All in one app. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Primer día del nuevo mes. Primero de marzo. Happy Tuesday, Gina Ulmos, buenos días. Good morning. Feliz, contenta. Me encanta el mes de marzo. Pasan muchas cosas. Aparte, cambia el clima. ¿Cómo cumpleaños? Mi cumpleaños. Cambia la hora. Es cierto. Primero de marzo. Yes, y a alguien. Cumpleaños también. Gina Ulmos acerca su birthday. Por fin, Gina va a cumplir 21 años. Sí, sí. El único compañero que recuerda su cumpleaños. Es Julio, es cierto. Es Julio. Tiene buena memoria, Julio. Bueno, cambia la hora también. Welcome back. Welcome back, Harold. Anyways, yeah, Gina. Diablo, Julio. This birthday is coming. Diablo, Julio. Gracias. Te quiero también. We love you, Harold. Welcome back. ¿Cómo estaba? Sí, ya veo. No, muchacho. ¿Cómo estaba? Extreme buenos días también. Buenos días, buenos días. Este, Harold, ¿cómo estuvo tu celebración de la independencia dominicana en Colombia? Papo, estaba bastante bien. Estaba bastante bien. Primera vez que voy a Colombia, me di cuenta que ya todo, 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 la mayoría de los colombianos siempre andan con el pelado ese que se parece como un mole. Que tienen el pelo largo adelante y el pelo largo atrás y en las orillas un fade. Se llama el 7. ¿El 7? ¿El 7? Todos, todos los colombianos tienen ese mismo pelado. Dijo yo, diablo, ok. Y regresaste así. Estaba popular definitivamente. ¿Qué fuiste a hacer allá? ¿Fuiste al festival? ¿En Barranquilla? Bueno, íbamos a ir, íbamos a ir para el carnaval, pero lo cancelaron. Oh, ¿por qué? Por la vaina de COVID, lo movieron para otra fecha, por allá iba a comprar mi güero. Y yo, bueno, lo fuimos. Y estaba Marc presentándose allá también con Silvestre Nalgón y tenemos un concierto. Silvestre Nalgón. No, el tío Silvestre Nalgón. Es decir. Espérate, yo creo que tú fuiste a un festival en que no era. Sí, porque estás pendiente de los recortes de los hombres. Silvestre Nalgón. ¿Qué estás pasando aquí? O sea, increíble. Marc Anthony, Cristian Nodal. ¿Ese mismo concierto lo cancelaron? No, ese no. Lo que iba a ver eran las fiestas de ellos de carnaval que estaban, ¿sabes? Harold, yo creo que tú fuiste a un carnaval bootleg, ¿sabes? ¡Chao, Kessie! ¡Chao, Kessie! Bueno, la pasé bien. Eso es lo importante. Colombia es lo importante. Yo creo que Harold fue... Harold se cree que fue a Colombia, no fue a Colombia. Fue a alguna otra isla. Lo engañaron, le dijeron, esto es Colombia, ¿verdad? Hay que investigar dónde compró el paquete de vacaciones. ¿Dónde está Colombia, en los Estados Unidos? Sí, exactamente. Oh, Dios mío. ¿Estás seguro que no te vas a... No sé. Dejalo ahí. Enrique Santos.com, streaming live. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Puedes descargar la aplicación, así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que estés. Muy buenos días. Hoy es martes, primero de marzo. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. La primera jornada de negociaciones ruso-ucranianas celebradas ayer para buscar un cese de hostilidades en la ofensiva rusa contra Ucrania terminó con la intención de volver a reunirse los próximos días tras haber identificado algunos puntos para poder avanzar. Según dijeron ambas partes, veremos si eso pasa rápido. Ojalá que sí, porque las cosas de verdad que se están poniendo muy feas. Y es que Zelensky, el presidente Zelensky de Ucrania, no tenía mucha esperanza de esta reunión tampoco, ¿no? Y no iba... Los rusos querían que él fuera personalmente y muchos pensaban que eso iba a ser una trampa, obviamente, para ellos arrestarlo. Y ya tú sabes, por eso no fue él. Él mandó una delegación y obviamente Putin tampoco fue personalmente. Él mandó unos rusos también para negociar. El ministro de Defensa de Ucrania emitió también un comunicado en el cual están ofreciendo a los soldados rusos que se cambian de bando, como que abandonen Rusia, se queden para pelear y le dan amnistía y un total de 5 millones de rublos en compensación que se le están pagando a los rusos si bajan las armas y se unen a Ucrania. Increíble, verdaderamente. Por otro lado, algunas personas aseguran que Putin se ha vuelto loco y esto es debido al COVID. David Mayer sugiere que el aislamiento progresivo que tuvo el presidente a causa de la pandemia del coronavirus podría haberle provocado el síndrome de Hebris o de la arrogancia, una condición que reduce la capacidad de medir consecuencias. Es una psicopatología que sin duda ataca a personas que están en situaciones de poder. Y los signos son, por supuesto, la omnipotencia, la arrogancia, la falta de empatía, podemos remarcar, le permite cometer acciones crueles contra los demás. Un tiempo de aislamiento a un individuo como este le permite elaborar y cubrir planes a futuro. Y bueno, todos esos signos es lo que estamos viendo en Putin también. Eso es lo que preocupa a mucha gente. Imagínate una persona que esté descabellado y que tenga control sobre armas nucleares. El presidente Biden va a hablar obviamente a la nación en su primer año de mandato. Y ayer le preguntaron al presidente, presidente, los estadounidenses deberíamos estar preocupados por una guerra nuclear. Y él simplemente dijo, no, sabemos que esto va a ser parte de su speech esta noche desde la capital. Aquí en casa estamos sintiendo los efectos de la guerra y antes, obviamente, por la inflación en precio de la gasolina, Gina. Ay, sí, imagínate que los conductores están pagando más de 100 dólares para llenar sus tanques. Todos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Cada vez que vamos a llenar el tanque de gasolina, esto después de que Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania, el precio nacional de la gasolina llegó ya a 3.61 centavos el lunes. Ocho centavos más que hace una semana que costaba 3.53, Enrique. Ahí está. Oye, mi, si no, hablando de precios y de billetes, si no recibiste los cheques de estímulo económico durante la pandemia, atención, todavía, todavía puedes reclamarlos en tu declaración de impuestos del 2021. Los cheques de estímulo económico 2 y 3 pueden reclamar, ser reclamados ante el servicio de impuestos, o sea, el IRS. Lo único que se necesita comprobar es que no fueron entregados. Tienes que comunicarte con el IRS. Pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el primer día de marzo en el show de Enrique Santos. Enrique. Y ahora, la buena noticia de esta hora. La buena noticia es que Target le está subiendo el salario mínimo para ciertos trabajadores. Es bueno si eres empleado de Target o si piensas trabajar ahí. Y si no trabajas ahí, esto es bueno para la industria también porque otras compañías van a empezar a hacer lo mismo casi siempre cuando una compañía minorista así como Target lo hace. Así que, ayer, dijeron que van a adoptar los salarios mínimos de entre 15 a 24 dólares por hora. Oiga, man. Eso es bueno. Está bueno eso. ¿No es eso? ¿No es eso? Sí. Sí. So, that's very, very good news. Buena noticia. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Hola, my name is mi podcast en la aplicación iHeart Radio. Hablé, obviamente, con, he estado hablando en estos últimos días con agentes que hacen investigaciones de fraude del seguro médico. Este, este crimen es un crimen sin víctima. Sí o no. El fraude al seguro médico no es sin víctima. O sea, estamos, la gente que le roban al servicio de medicina de los Estados Unidos y a los seguros se están robando a su propio bolsillo. Le están haciendo mucho daño al país. Te invito a que escuches este podcast en Hola, my name is a través de la aplicación iHeart Radio. También lo puedes ver y escuchar en mi canal de YouTube. Enrique Santos. Barruco Pepas. Una canción que ya no está cantando. La parte de la pepa la canta en la fanaticada. La tararea, el público, sí, sí, sí. Exactamente. Le dice el público a lo Don Francisco. Buenos días. No me importa lo que de mí se diga. Buenos días, buenos días, familia Chusma News. Con la muy importante y reconocida periodista Chusma Lady. A continuación, ¿qué nos tienes hoy, Chusma Lady? Muchas gracias, Enriquito. Hoy una mujer ha desarrollado una extraña alergia que le impide acercarse a su esposo y ella resuelve de una manera muy particular. Y también los detalles de un hombre que se casó con su propia arrocera. ¿Qué? Habrá sido una Hitachi. Los detalles a continuación. Gracias, Chusma Lady. Chusma News viene en solamente minuticos. No te lo vayas a perder. Buenos días. Enrique Santos. I know you want to go to the Monster Jam. La llamada número cuatro se gana boletos para el Monster Jam en el Lone Depot Park. 844 y es Enrique. Eso es a las seis con cuarenta minutos. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Me hace reír todo el día y me ponen alegre. Es mi motor para ir al trabajo todos los días. Es que me importa. Es Enrique Santos. Escucha a Enrique Santos a las seis y cuarenta para ganar cuatro entradas a Monster Jam este doce y trece de marzo. Tú, noventa y cuatro nueve. ¿Quieres ir al Monster Jam? All right. A las seis con cuarenta minutos inmediatamente después del Chusma News. La llamada número cuatro tiene la oportunidad de ganarse los boletos para llevar a los chamacos al Monster Jam en el Lone Depot Park. Eso es. A las seis con cuarenta minutos aquí en tu noventa y cuatro nueve. Llamando al ocho cuatro cuatro. Y es Enrique. Buena suerte. Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llaman ocho 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 bufete uno. Esto es Chusma News. Ve a ver, ve a ver qué estaba haciendo ese Uber Driver, porque para mí sí que se estaba tocando. ¡Atención! Mira, hay que investigar eso. Chumma, estamos muy bien. Sí, estamos aquí en el noticiero más prestigioso, analizando toda la noticia que está entrando aquí al noticiero. Y tenemos información de un Uber Driver que supuestamente se estaba tocando mientras que llevaba una pasajera. Lo estamos investigando. Vamos directo a otras noticias en Chusma News. En el día de hoy una mujer desarrolla una extraña alergia que le impide acercarse a su esposo. ¿Cómo resuelve? ¿Cómo resuelve Gina Fassi con el hermano de her husband? El hermano es que le pasa la mano. O sea, el marido le da alergia, pero el cuñado le hace cosquillas. Exactamente, es como un bogo. Y es que hoy en día cuesta mucho divorciarse. ¡Oh, Dios mío! Un hombre se ha casado con su arrocera. No sé si es marca Hitachi. Chusma News está investigando. No, no. Lo más extraño, Gina, no es que se casó con la arrocera. Más extraño todavía es que se divorció de su arrocera cuatro días después. Porque se encontró una ¿qué? Una Air Fryer. No se entendía. Una Air Fryer. Una Air Fryer. La cambió por una más moderna. Yo no sé por qué ustedes... Yo no sé por qué ustedes encuentran toda la noticia mía aquí en Chusma News. Están 40 y se ríen tanto. Esto es un noticiero serio, caballero. Ok, disculpa, disculpa. No, es que la verdad la calidad de tu noticia está sumamente seria. O sea, ¿cómo un hombre se va a casar con su olla? Por Dios. Bueno, con esta noticia yo me voy a casar con mi cafetera cubana. Porque siempre me gusta el café negro como ella lo sabe colar. ¡Requibilidad! Esto es Chusma News. ¡That's right! Esto es Chusma Urbana. Urbana. Dentro de Chusma News. En exclusiva para Chusma News, mi reportero, mi corresponsal, Enrique Santos, entrevistó a... ¡Dímelo, Flo! ¡Dímelo, Flo! ¡Dímelo, Flo! ¡Dímelo, Flo! ¡Dímelo, Flo! Si tú te fueses a casar con un electrodoméstico, dímelo, Flo, ¿se casaría con qué clase de aparato? Dímelo, Flo, ¿se casaría con qué clase de aparato? Lo malo, así, lo primero que te viene a la mente. Con un vaso. Un vaso, toma. Tan, 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 tarán. Tan, tan, tarán. You can now kiss the bride. Viste, este sirve para tantos cosas, el vaso este. ¿Y por qué el vaso? ¿Ah? ¿Y por qué el vaso? Porque el vaso puedo tomar agua. Es el mío, es el mío, es el mío. Dímelo, Flo. Puedes ver la boda del Dímelo, Flo, con su vaso en el YouTube de Enrique Santos. ¿Qué clase hechos, María? ¡Clase! Gracias, María. ¿Qué clase hechos, María? ¡Choose My News! Aunque no te importe, te lo digo. Ladies and gentlemen, la Luna se vende mejor que Marte, el planeta Marte, en una subasta de meteoritos. La Piedra de Marte, en sí, que mide un poco menos de 8 centímetros por 4 centímetros, fue vendida en 21 mil dólares durante una subasta, que vendieron piedras lunares en más de 100 mil dólares. ¿Cómo saben? Porque constantemente la gente le canta a la... Mira, el Bicrespo, luna llena, luna llena. Bueno, 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 puede ser por eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a un artista cantarle a Marte? ¿No fue Chayanne? Chayanne le cantó la... Verdad que sí, que fue Chayanne. Y eso, qué raro, que Jaro... Ay, sí, mira. No, mira, y también... Yo pensaba que Jaro solamente escuchaba a Dembow. Y mira, y también... ¿Y eso qué dice? También Matt Damon fue a Marte y sembró papas. Hoy hay una que dice, yo no te pido la luna, yo solo quiero a Marte. Yo solo quiero a Marte, también esa no. Me olvida, me encanta esa. Jaro, ya que han sembrado potatoes en Marte, ¿por qué tú no ves donde se puede sembrar la yuca? Jaro, ya que... Jaro, ya que... Jaro, ya que... Noticia estúpida del día. ¿Otra? Uy... ¡Cállate! Está popular mi... Mi noticiero. Gracias por la colaboración de mis amigos de Telemundo, Julio Vaqueiro. Está colaborando también aquí con los detalles en Noticias en Desarrollo. Cállate. Se va de jangueo y simula un secuestro en Madrid. Un hombre de 37 años, un taxista, se empató con su novia y un par de amigos y se fueron de copas. Y él decidió llamar a la policía y decirle que había sido secuestrado y maltratado por unos clientes y todo esto para no llegar a casa. Para no tener que reportarse a su esposa. ¡Oh, Dios mío! Y sometido total. Pobre tipo. Después el hombre acabó confesando la verdad. ¿Tú sabes que una vez tuve que fingir mi propio secuestro también? Mentira. Mentirosa. Gina, dije que tenía a Bad Bunny, a Ozuna y a Romeo Santos en mi casa y que estábamos jugando Twister. En la bañadera. No se rían. Voy a prohibir las risas en Chusma News. Esto es un noticiero serio y prestigioso y de credibilidad. Esta es Chusma News. Credibilidad. Esto es Chusma News. Gracias. Hasta aquí el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Chusma News. Buscando ahora mismo la llamada número 4, al 844. Y es Enrique, te quiero regalar los boletos para el Monster Jam que llega al Lone Depot Park el 12 y el 13 de marzo con tu 94.9. La llamada número 4, ahora mismo tiene la oportunidad de participar. Vámonos a Kendal, ahí está Verónica Avero. Eres la llamada número 4. Felicidades. ¿Estás listo? Sí. Hola, Enriquito. Buenos días. Buenos días, corazón. Ok, así funciona esto. Me tienes que decir el nombre de tu camión, de tu truck, ¿ok? Y tú sabes que los Monster Truck le dan nombres bien salvajes. Así que, Verónica, ¿cómo se llama tu Monster Truck? Y después me tienes que hacer el sonido. ¿Cómo suena tu Monster Truck? A ver, dame el nombre. Mami Truck. Mami Truck. Un aplauso para Mami Truck. Mami Truck. Mami Truck. Mami Truck. Ok, ¿cómo suena el Mami Truck? Arranca y pisa el acelerador. ¿Cómo suena? Ok, suena. Ay, no, el derecho de gasolina es de la mala. Es que está muy cara la premium. Imagínate. Sí, 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 sí. Felicidades, Verónica. Te acabas de ganar los boletos para el Monster Jam en el Lone Depot Park con tu 94.9. ¿A quién te llevas? Gracias, Enrique. A mi esposo. A tu esposo. Bueno, disfrútalo. Disfrútalo, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias a todos. ¿Tiene buen muffler? ¿Tiene buen muffler el camión ese? Gracias, Verónica, por escuchar tu 94.9 La Mezcla Fuego con DJ Extreme. Buenos días. Hola, Enrique, ¿qué tal? Fernando Girón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Enrique, ¿qué tal? Feliz comienzo de mes, primero de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Parece increíble. Aquí estamos. Yes. Sí, señor. Spring Break. Bueno. Se acerca el Spring Break, eso es bueno. Estamos contentos. Spring Break. Claro que sí, bueno, pero no contentos, sin duda alguna, porque la situación en Rusia, en Ucrania, quiero decir, por la situación rusa, se agudiza. Le damos seguimiento, pero también importante hablar, Enrique, del ámbito local, porque sigue en desarrollo la investigación. Esto nos tiene de verdad muy preocupados, una trágica muerte de un padre y sus dos hijos que habrían sido ahogados en la piscina de su residencia en Hollywood. Esto es una situación bastante extraña, porque él estaba con ellos en la piscina. Es una piscina relativamente pequeña, no hablamos de una piscina olímpica, ¿no? No se sabe realmente lo que ocurrió. La policía, al parecer, está diciendo que se trata de un accidente. Sin embargo, la investigación continúa. Logramos hablar, por cierto, con algunos familiares. Enrique. Sí, es bien preocupante. Y la misma madre fue la que llegó a la escena y se encontró esto, a sus hijos y al padre de los niños en la piscina. Y bueno, lo bueno es que no hay nada sospechoso. No se sospecha que fue un crimen, pero definitivamente un accidente horrible. Y sé que ahí le están dando seguimiento, Fernando, a la denuncia de esta señora de nuestra comunidad que se montó un Uber y dice que el Uber driver se estaba masturbando. Generalmente tú tienes historias en tu programa sorprendentes, pero nosotros no salimos de nuestro asombro. Enrique, esta señora en exclusiva nos cuenta cómo ella, que venía de una operación de la vista, está en el vehículo y de repente nota algo extraño, cuando de pronto ella asegura que el hombre se estaba masturbando, incluso tomó su teléfono celular, la evidencia directa y tenemos ese video en Telemundo 51. Además, lo que dice la policía y por qué ella aparentemente no hizo la denuncia. Y también, Enrique, una familia nicaragüense con hijos pequeños, se enfrenta a una pesadilla, la de muchas familias también. Están siendo desalojados del apartamento donde viven, rentados en la pequeña Habana. La madre dice que los desalojan por pedir una reparación de aguas negras. El olor asegura a esta mujer que es insoportable en la vivienda. Una situación realmente lamentable. Increíble que esté pasando eso en nuestra ciudad y en el 2022, verdaderamente. Gracias, Fernando. Seguimos todas esas noticias en Telemundo 51. Un abrazo, Enrique. Un gusto conectar contigo. Igualmente, mi hermano. Gana mucho dinero las 7 con 40 minutos. El Cinco Pal Cash llega a tu 94.9 pendiente. Hola, mi gente. Soy Bad Bunny Baby con Enrique. ¡Santos! Música y entretenimiento. Launimo.com Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta 15.000 dólares en Cinco Pal Cash. Tu oportunidad de ganar es a las y 40 de esta hora. Por tú, 94.9. Hello, hello. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es martes, primero de marzo. Good morning. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Escuchen la primera jornada de negociaciones ruso-ucranianas celebradas ayer para buscar un cese de hostilidades en la ofensiva rusa contra Ucrania. Terminó con la intención de volver a reunirse los próximos días tras haber identificado algunos puntos para poder avanzar, según dijeron ambas partes. Ojalá que así sea. Por la paz. Ya no se puede, no se puede confiar en los rusos y el presidente de Ucrania obviamente dijo que no tenía mucha esperanza obviamente de esta reunión y él no fue personalmente, Zelensky, sabiendo de que él es el blanco y puede ser que si iba ahí lo iban a arrestar, lo iban a secuestrar, lo que sea, y él mandó obviamente una delegación y obviamente Putin tampoco fue él personalmente. Hay otras personas que están asegurando de que Putin posiblemente ha perdido la cabeza después de haberse infectado de COVID. El Daily Mail sugiere que el aislamiento progresivo que tuvo el presidente a causa de la pandemia del coronavirus podría haberle provocado el síndrome de Hebris o de la arrogancia, una condición que reduce la capacidad de medir consecuencias. Es una psicopatología que sin duda ataca a personas que están en situaciones de poder. Y él es un hombre con mucho poder, ya lo sabemos. Por otro lado, el ministro, el ministerio de defensa de Ucrania emitió un comunicado en el cual está ofreciendo a los soldados rusos que se entreguen, que bajen las armas y se unan a Ucrania y le están pagando a ellos también. Interesante. Gina, los conductores aquí en el país estamos viendo el alto precio de la gasolina. Imagínate, por más de 100 dólares se están pagando varias personas ya para llenar el tanque de gasolina en algunas partes del país, ya que los precios en las bombas ha aumentado. También tiene mucho que ver pues esta invasión de Putin a Ucrania, de Rusia a Ucrania. Imagínense que el precio nacional de la gasolina era de 3, ahora es de 3.61, la semana pasada era de 3.53 centavos. Y ya estaba alto antes de la invasión de Rusia y sabemos que eso pudiese aumentar todavía más, aún más. The State of the Union, esta noche el presidente Biden da su primer State of the Union como presidente de los Estados Unidos después de su primer año de mandato. Y estoy casi seguro que va a hablar acerca de esto, de la inflación y obviamente de esta invasión de parte de Rusia en Ucrania. Oye, buena noticia, si no recibiste los cheques de estímulo económico durante la pandemia, todavía puedes reclamar tu declaración de impuesto. Cuando hagas tu declaración de impuesto ahora para el 2021, los cheques de estímulo económicos 2 y 3 se pueden reclamar a través del IRS a la hora que hagas tus impuestos este año. Y estas fueron las noticias más importantes del día en el show de Enrique Santos. Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, especialmente si trabajas para Target o si piensas aplicar ahí. Target está subiendo el salario mínimo para cientos de trabajadores. Muy buena noticia. Entre 15 a 24 dólares la hora, este nuevo rango salarial de parte de Target es parte de un plan de la compañía para gastar 300 millones de dólares adicionales en su fuerza laboral. Le quieren pagar mucho más a sus empleados. Muy buena noticia. Y es. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. El fraude al Medicare y al Medicaid y al seguro médico, la gente que hace fraude, ¿eso es sin víctima? ¿Es that a victimless crime? Sure, health care fraud is not a victimless crime. You just said it. All of us are victims. If you pay taxes, your taxes are going towards paying for Medicare and Medicaid. En fact, if you look at your statement, there's a line item in there for taxes that are being taken out specifically for Medicare. Todos somos víctimas del crimen, del fraude, cuando se hace fraude al sistema de salud, ¿no? Médica. Y esto me lo hablan estos investigadores que se especializan en esto. Son investigadores federales en mi podcast Hola, My Name Is. Lo puedes escuchar ahora en la aplicación iHeart Radio. También lo puedes ver y escuchar en mi canal de YouTube. Miguel es fanático de las películas de Batman y su amigo Larry le quiso hacer una clavada telefónica. Estamos llamando de la producción de la nueva película The Batman con Robert Pattinson. Este es Miguel, ¿verdad? Ya. Usted está al tanto de la película que va a salir ahora en los cines aquí en los Estados Unidos. Yo he visto lo comercial a la televisión. Yo represento la casa distribuidora de Warner Brothers. Esto sería para aparecerse en varios cines disfrazados de Batman para promover la película, porque Robert Pattinson es solamente uno y no puede estar en todos los cines. Su información llegó aquí, no sé si fue por forma de resumen o que usted tiene. ¿Usted ha actuado en el pasado? ¿Tiene experiencia en la actuación? Yo he hecho un par de vainitas por ahí, por allá, pero... Perfecto. Estamos buscando personas que podemos entrenar para que hagan el papel de Batman. Sí, sí, te entiendo. Estamos pagando 25 dólares la hora. Nosotros lo recogemos, lo entrenamos y nos encargamos de transportarlo a los diferentes cines para promover la película. ¿A usted le interesa? No, no, pues suena bien, déjame ver si me entienden. Entonces yo voy a estar dando vueltas en los cines, a ver si yo cómo vamos así. Para promover la película. 5 pesos por ahora, por eso. Solamente se para ahí, se toma foto con las personas que están entrando y saliendo del cine después de haber visto la película. Ahí es, lo necesito, ahí es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted si se mira en el espejo, tiene pinta de Penguin, de Riddler o más de Batman? El Batman, me gusta más. ¿Y usted me puede hablar, a ver, por ejemplo, usted sabe que Batman tiene una voz bien baja, bien ronquita? ¿De qué hora que me llegue? Hola, soy Batman. Batman nunca se ríe. Usted no puede salir de personaje, tiene que estar en personaje todo el tiempo que usted esté vestido como Batman, si es que usted va a estar trabajando para DC Comics, para la promoción de esta película. ¿Ok? Así que más seriedad del asunto desde ahora ya, una línea entera, déjame escuchar Batman. Muchas gracias, me llamo Batman. ¿En qué podría ayudarte? Llega Batman a la escena de un robo. ¿Cómo confronta a los delincuentes? Párate ahí, soy Batman. Otra escena. Uy, qué miedo. Batman, Robin y Alfred, después de haber sido deportado, tratan de volver a regresar. Y en una confrontación, tratan de convencer a un agente del TSA que los deje entrar al país. ¡Vamos! We still gonna come in, we still gonna go in, wasting your time and your money. Como quiera vamos a entrar. Por abajo, por arriba, nosotros los dominicanos, los cubanos, los mexicanos, como quiera vamos a llegar, manito. Por lo que haces esto, una bochita tuya allá arriba. No, mire, señor, tengo que mejor nos buscamos otro actor, ¿ok? Gracias por su tiempo. No, señor, ni una toma más. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para qué? Para actuar, volver a nacer. Perdóname, pero usted no sirve para esto, señor. Que yo no sirve, que no sirve a esto, compadre. Y toda la producción esa de Mickey Mario. Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Larry, tu compañero de trabajo. Yo lo tengo con una maldita olla. ¡Ay, Martín! ¿Qué estás loco, eh? La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Este próximo jueves. Jueves. Otra exclusiva en el show de Enrique Santos. Uno de los papás del género urbano. De la gueto. Oye, tú sabes que nosotros latinos somos racistas entre nosotros mismos. Él es la verdad. Te enterarás de intimidades que nadie sabía de la sensación del bloque de la gueto. Mi hermano, cuando vino a visitarme, me dijeron, si es tu papá, tu papá era una persona de la calle, el traqueteaba, era dominicano, bla, 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 bla. Yo me quedé como que... ¿Qué sentiste en ese momento cuando...? Me sentí como que me estabas mintiendo, me sentí herido. Este próximo jueves a las 8 de la mañana, la entrevista que todo fanático del género urbano tiene que escuchar. ¿Quién en el género, en tu opinión, entona mejor? ¿Quién tiene la voz más bonita, más? Bueno, sabe. En el show de Enrique Santos. Eso es, este jueves pasado mañana, aquí en el show de Enrique Santos. No te lo vayas a perder. Buenos días, familia. Hoy es martes de confesión y una oyente está molesta con su pareja, ya que él constantemente se refiere a otras mujeres como mi amor, cariño, mi vida. Esto a ti te molesta? Ella dice que esto es insoportable. 844-YES-ENRIQUE. ¿Te molesta cuando tu pareja es muy cariñosa con otra gente y usa estas palabras? 844-YES-ENRIQUE. También puedes opinar por mensaje de voz en el WhatsApp. 786-774-2777. También por mensaje de texto. La text line 23813. Desde tu teléfono celular puedes enviar un mensaje de texto al 23813. Buenos días. A las 7.40 minutos tú te puedes ganar 750 dólares con el 5 pal cash. Yes, aquí en tu 94.9. Esta hora a las 7.40 minutos subamos el 5 pal cash. Buena suerte. Yona Goody y el Conejo Malo. Bad Bunny, be, 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 be. Una noche más. El Conejo Malo, Bad Bunny. Buenos días, everybody, on IG Live. Enrique Santos en IG Live. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Esta mañana es martes de confesión. Feliz primero de marzo. Esta mañana tenemos un oyente que dice que está molesta con su pareja ya que él constantemente se refiere a las demás como mi amor, como cariño, como mi vida. Ella está cansada de eso. No le gusta esto. Llevamos tiempo juntos. Cada vez que vamos a un restaurante, puede ser como ir a un cine, o cualquier lugar. Él se refiere a las mujeres llamándole mi amor, amor de mi vida. Y yo entiendo que muchos cubanos pueden hacer que hablen así. Pero hay un punto que yo me siento incómoda. Y él luce bien, no luce mal. Y las mujeres lo toman de otra manera. Me miran a mí diferente, como que yo soy una amiga. Comienzo a coquetear con él. Y yo me siento rara. Yo le he dicho a él, mira, es que no me gusta. Más le digo, será que es aburro, no sé. No entiende. Lo hace más. Lo hace más. Ella dice que es insoportable. Es insoportable para ella. No le gusta. Le molesta que su pareja constantemente le diga a otras mujeres, mi vida, cariño, corazón. Eso es algo cultural. Eso es algo, o sea, el cubano es bien cariñoso y constante. El venezolano también. El caribeño en sí. Oye, mami, ven acá. Y calienta. Papi. Ese tipo de cosas. Pero no con un tono sexual, sino con un tono cariñoso. No sé cómo lo ven ustedes. Gina, tú como mujer, ¿te molesta si vas a un restaurante, por ejemplo? O estás en una fila, en un banco y alguien te dice, permiso, corazón. ¿Eso a ti te molesta? Sí, me molesta. Porque tiene uno que hablar con propiedad. O sea, vaya, no me conoce. No me conoce. Pero con razón, Gina. ¿Qué tú quieres que te digan? Oye, mujer, ven para acá. No, señorita, señora. Señorita. Doña no, doña no. Espérate. Bueno, ah, pero eso es un problema. Porque si tú le dices a una mujer, señora. ¿Cómo que señora? Señorita. O se le dice, con permiso. Pero no soy tu amor, ni nos sacamos un besito por lo menos, invítame a un café, llévame a pasear. Yo lo hago mucho. ¿Por qué? Porque yo tampoco me sé el nombre de todo el mundo. ¿Entiendes? No, pero tú... Jaro es diferente. Yo creo que Jaro hay veces hace las cosas que yo me quedo, Jaro. ¿Cómo que? Porque dice... Oye, niña. Oye, niña. Ah, dice niña. No, eso es horrible. Espérate, espérate. Eso sí es una falta de respeto. Cuando yo estoy... Yo he estado en un restaurante y tú ves a una persona chiflar. Ah, no. Oye, niña. Oye, niña, ven acá. ¿Qué es eso? Pero cuando tú lo dices con cariño, dices, cariño, ¿me puede ayudar con esto? Por favor. Y le habla bien. Tú no le estás faltando el respeto. Pero peor es cuando tú vas y le hablas como si fuera un perro. No, eso es horrible. Mira, aquí en Instagram que estamos ahorita mismo, dice alguien, dice, yo les digo a todas, dama, que eso me parece muy educado y muy prudente. Dama. Oiga, dama o señorita o... No sé, puedes evitar, de hecho, decir dama o señor o señora, disculpa, usted me podría traer la, la, la. O sea, no es mi amor, mi vida, corazón. ¿Qué es eso? Vamos a hablar, yo creo que el llamado esta mañana debería ser para los meseros y las meseras. ¿Te molesta a ti que te digan, corazón, mi vida? Como perro, no. Porque decir corazón, mi vida, no es lo mismo que chiflarle. Son dos cosas distintas. Bueno, algo, sí y no, algunas personas se ofenden porque el simple hecho que tú le digas corazón lo ven como un sexual harassment puede ser. Julio. Atención a todas las mujeres tóxicas. Ay, ¿por qué tóxicas? Y su marido, novio, querido, la lleva a la fritanga, no vayan. Porque las mujeres que atienden la fritanga le dicen, amor, ¿qué vas a llevar? ¿Qué vas a llevar, amor? No, cuidado. Se equivocan. Y también esa mujer que está trabajando ahí bajo esa luz anaranjada que está cocinando ahí toda esa comida que se recalentaba de la noche anterior, te está mirando y te dice, ajá, a ver, amor, ¿y vos qué querés? Ajá, se forma una pelea ahí por ser tan dulce. Alguien acaba de escribir, tremendo lío el que me busqué por decirle mi amor a alguien. O sea, tú estás con una persona un poquito, sabes, que no sabe de la cultura de mi amor y mi vida y se te va a la yugular. Si tú estás con una persona y se pone celosa porque simplemente le diga amor o cariño a una persona que no conoce, te salte de esa relación porque la mujer tuya es una tóxica. Ok, ¿crees que la mujer es tóxica? Que está diciendo en el día de hoy Nicole que dice que a ella no le gusta que su esposo, es novio, no es esposo, que su novio le diga corazón y mi vida a las meseras cuando van a comer. 844 y es Enrique. Danoris dice por aquí, chiflar es mala educación, mi amor, nada que ver. Por acá, Luis dice, joven, así no se le dice a una señora. Cuidado, uno quiere ser respetuoso a veces y tú le dices a una muchacha joven, joven o niña y muchas se ofenden porque dicen, yo no soy ninguna niña, no me digas joven, es mucha confianza. Pero no es con el fin de ofender, es de ser respetuoso, pero hoy en día no se le puede. Cuidado porque hoy en día le dices señor y a veces no son señor, son señora, le dices señora y no es señora, es un hombre también. Entonces, ¿a qué se le dice? Extreme, por ejemplo, no sé. Check this out, para menos complicar la cosa. Mr. and Mrs. Excuse me, it. Para menos complicar o más complicar la cosa, tenemos a Yuri de Hialeah que tiene un consejo. Adelante, Yuri. A ver, Yuri. Buenos días, muchachos, buenos días, buenos días. Buenos días, Yuri. Bueno, yo tengo algo que decirle a ustedes. Yo de verdad, después sí, cuando nos arrestarán, siempre la muchacha o un muchacho te dice, mira, yo soy fulano, yo te voy a servir hoy, tararara. Y si no te dicen nombre, tú le dices, levanta la mano y después sí tú dices, excuse me, lo llamas, ¿me entiendes? Pero yo tengo un consejito para ella. A ver, ¿cuál es el consejo? La próxima vez que ellos vayan a comer, yo me bajo, me siento enfrente de él, como si fuera su amiguita, me bajo la blusa, me subo la salla, y cuando venga el muchacho le digo, ay, papi, ¿cómo tú estás? ¿Qué tienes para mí hoy? Yo te aseguro que no lo va a hacer más. ¡Oye! ¡No, no, 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 tú estás... Te fuiste al extremo. ¡Wow! Tú le estás buscando ya la separación a Nicole y a su pareja. ¡Yeah! ¿Qué quieres que se acabe eso? ¿Qué te va a hacer cuando estén casados? No, pero no lo hace de maldad, de mujeriego. Yo creo que... ¡Mira! No, de por sí el cubano es muy al, mi amor, mira, pero ya me parece que se fue al extremo ya. Ojito alegre. All right, 844, yes, Enrique, por aquí está diciendo, mira qué interesante, yo no sabía esto. ¿Qué? Dice, I hate when they call me Chama. Ah, mire. Hay un tipo aquí que es venezolano, o creo que no le gusta cuando los venezolanos le dicen, ven acá Chama. No le gusta eso. Cada país tiene su lenguaje para cómo le dice una mujer. Chamaca, Chama, you know. Niño. Niño, niña, que no se debe de usar nada de eso tampoco. Bueno, let's go with Ailey, de Cape Coral, que es una mesera, dice que es una falta de respeto. All right, good morning. Good morning. Te escuchamos. Hi, Ailey, ¿te molesta que te diga mi vida, mi corazón, cariño? Bueno, uno está trabajando en la industria de ser mesera. Tú sabes, tu propina es basado en tu servicio. O sea, cuando tú tienes un hombre que te trata bien o que te está insinuando algo, tu respuesta normalmente es coquetear porque de ahí está basado tu propina. ¿En qué restaurante es eso? Tratar bien a la gente hoy en día se llama coquetear. Qué interesante. O sea, esto demuestra. Pero espérate, pero esto demuestra también, porque han sido muy injustos con los hombres a veces. Los hombres, cuando tratan de ser caballeroso con la mujer, se lo acusan de que, ah, mira, es lo que quieras acostarse con ella. Un hombre es nice, le abre una puerta, por ejemplo, entrando a una tienda y automáticamente piensan, ah, ese hombre se quiere acostar con esa mujer. O le dice los buenos días. Sí o no. No, exagerado. No es lo que está diciendo. Aquí lo acaba de admitir ella. De que las meseras coquetean para una buena propina. Pero no coquetean, pero sí entiendo que depende del lugar en donde trabajes. Por ejemplo, si fui a un bar en donde sí, las meseras son muy coquetas, con shorts casi tangas en lo que trabajan. Y tienen que hacer así para ganarse una mejor propina. Si vas a un restaurante más elegante, te tratan de usted y tenga. 844, yes, Enrique, 844-937-3674, martes de confesión. Por aquí nos dice Nicole, esta oyente, que dice que no soporta esto más. Su novio constantemente se refiere a las demás mujeres como mi amor, cariño, mi vida. Y ella no lo entiende y ella quiere que él pare esto. ¿Qué le recomiendas a ella? 844, yes, Enrique, quiero hablar con los meseros, quiero hablar con las bartenders, quiero hablar con la gente que trabaja en servicio al cliente, que constantemente se confronta con este tipo de cosas. O sea, ¿te molesta que te digan, oye niña, alcánzame eso ahí? Mami, ven acá, mi amor, oye mami, ven acá, oye papi, porque esto no es exclusivo de las mujeres. A los hombres también a algunos les puede molestar que le digan papi también. Y algunas mujeres, oye, cosa rica, ven acá, 844, yes, Enrique. ¿Te molestan estos apodos y este tipo de, este trato cuando te hablan, cuando se refieren a ti? 844, yes, Enrique. Y me acerco a tu boca. Llora, guitarra. Llora. Romeo Santos, en el show de Enrique Santos, buenos días, hoy es martes de confesión, y Nicole se ha comunicado con nosotros y dice que está muy molesta con su pareja, no le gusta que él utilice las palabras mi amor, cariño, mi vida, cuando habla con otras mujeres. Llevamos tiempo juntos, cada vez que vamos a un restaurante, puede ser like going out, movies, anywhere, él se refiere a las mujeres llamándole mi amor, amor de mi vida. Y yo entiendo que muchos cubanos pueden hacer que hablen así, pero ha llegado a un punto que yo me siento incómoda, y él luce bien, no luce mal, y las mujeres lo toman de otra manera, me miran a mí, diferente, como que yo soy una amiga, comienzo a coquetear con él, y yo me siento rara. Yo le he dicho a él, mira, es que no me gusta, más le digo, será que es aburro, no sé, no entiende, lo hace más. Y no sé si es algo cultural, no sé, pero no me gusta, me cae mal, y mujeres lo toman de una cierta manera que, no sé, yo no soy tóxica, pero yo me imagino si él está haciendo eso cuando yo estoy con él, qué estará haciendo cuando yo no estoy con él, qué tipo de piropos él está haciendo, o si está haciendo otras cosas más de eso. Me molesta que mi novio le diga a otras mujeres mi amor, mi cariño, esos piropos no me gustan. Es insopostable y ahí yo no aguanto esto más. Ok, gracias, Nicole. Gina, tú sí crees que la pareja de Nicole es más cariñoso todavía, aún cuando ella no está presente. Mira, sí, la verdad yo estoy con ella porque soy un poquito así, pero si el hombre la trata bien enfrente, si le ha respetado durante la relación, creo que debería de soltar un poquito. Miren, escuchen lo que me dijo Leopi, que él es un love coach, le pregunté sobre esto, y él también está en esa disyuntiva porque tiene muchas amigas venezolanas y colombianas, y su novia no le gusta, escuchen. Yo tengo muchas fans en Venezuela y Colombia. Entonces, si yo empiezo a salir con una chava de México, le tengo que advertir, y le pongo, tengo muchas fans colombianas y venezolanas que me dicen mi amor, porque le dicen mi amor a todo mundo. ¿Y papi? Y papi, mi cielo y mi vida, pero le dicen a mí, al mesero, al taxista, al vecino, no es que yo tenga algo con ellas, pero para una mexicana es difícil de comprender. Uf. Ese es el efecto Leopi. Oye, entonces, para escuchar el resto de ese podcast, Gina Logia en la aplicación iHeart Radio. Muy buena entrevista, Gina. Ahora, ven acá. Me escriben por acá en el WhatsApp. Buenos días, los venezolanos le decimos mi amor o mi vida a todo el mundo. Entonces, esto es algo cultural. Es culpa de nosotros que fuimos criados de esa manera y hablamos así de esa manera. Somos nosotros que tenemos que ajustarnos a los demás, o los demás ajustarse a nosotros. Vámonos a Fabiola, que está en Miami Lakes. Dice Fabiola, she hates it. Que no soporta ella tampoco. What do you hate, Fabiola? ¿Qué es lo que detestas? Chócalas. Chócalas. No, yo cuando trabajaba en un strip club. Strip club. Tú trabajabas. Espérate, 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 espérate. ¡Oh, música! ¡Música! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y obviamente, espérate, trabajaste como stripper porque estabas pagando tus estudios, ¿verdad? He said yes. No, 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 no. Estaba trabajando de metera. Ah, ok. Ah, ok. Y me caía súper mal, súper mal. Cuando muchachas más jóvenes que yo me decían, baby girl, ven acá, o baby girl here, baby girl that. Y yo like, oh my God, me caía súper mal. Y claro, pero nadie las entiende, pero nadie las entiende porque nadie, o sea, no le gusta que le digan vieja, obviamente. Entonces, si te dicen baby girl, ¿no es bonito que te digan que eres más joven? Baby girl. No, porque es como que te decía, niña, oye, niña, ven para acá, como que una bruta. ¡Guys! Por ejemplo, eso. ¡No! Mira, las mujeres, no se la entiende nadie. ¿Sí o no? Están enojadas cuando uno es muy cariñoso y cuando no es cariñoso también. Entonces, ¿qué es lo que quieren ustedes? No se confundan, que nos amen, que nos besen, que nos digan cállate y bésame. Así es, claro, ya. Harold acaba de regresar de una celebración de la independencia dominicana en Colombia. Le vendieron un vacation packer, supuestamente fue Colombia, aunque yo tengo mis dudas, no se sabe dónde fue. Anyway, ha regresado Ronco este en el día de hoy, tuvo un three day weekend. Y no se confundan, mucha gente está escribiendo en la línea de texto, están preguntando si Romeo Santos es nuestro invitado esta mañana. Ese Jaro Valenzuela que está hablando no es Romeo. Adelante, Jaro. Manzanita. Very good. Yo pensé que era Chimbala. ¡Vaiola! Bueno, pueden ver la estatura de Chimbala y todo lo que está logrando en la música en mi canal de YouTube, mi entrevista exclusiva, Enrique Santos en YouTube. Ve para allá, corre para allá, suscríbete también, enciende las alertas, la campanita y puedes dejar tu comentario por allá en mi canal de YouTube, Enrique Santos. Vámonos con Michael, se comunica desde Port St. Lucia. A ver qué dicen los hombres esta mañana. Michael, te escuchamos. Buen día, Enrique. Bueno, me parece que es una falta de seguridad de la chica. Y si está con un cubano, yo soy cubano y tuve la dicha, por decirlo, de vivir varios años en Venezuela, también viví varios años en México y cada país tiene su propia cultura. Si vas a un restaurante en Venezuela, te vas a tratar así, papi, mi amor, mi vida, dime qué quieres y siempre y cuando tú le des el lugar y el respeto que merece a tu pareja estando en el lugar, no entiendo cuál es la complicación de ella. Si tú me dices, trata con cariño a la mesera, pero con indiferencia a tu pareja, da que pensar, pero si las tratas igual alante de la mesera o cuando no esté la mesera, no entiendo cuál es su falta de confianza en sí misma. Gracias. Gracias, Michael. Buen punto. 844 Yes, Enrique. Vámonos con Ivón en Atlanta. Ivón, ¿tú crees que ella es una complejada o estás de acuerdo con ella? ¿Te molestan estos nombres, estos apodos, este cariño cuando hablan la gente? Hola, buenos días. Buenas tardes. Bueno, yo soy mesera y creo que es una complejada. ¿Te ha tocado una clienta tóxica? Yo soy mexicana, yo soy mexicana, sí, sí me ha tocado, yo soy mexicana y tuve un novio dominicano y sabíamos si él, mami, mi amor, mi vida, y lo comprendía porque él era dominicano, pero si yo tengo un novio mexicano y mi novio mexicano le llama así a una mesera, ahí sí hay problemas. Porque mexicanos no hablan así. Exactamente, gracias Ivón. Shirley Aponte, ¿qué dices por acá, Gina? Dice, estamos en una temporada donde todo nos molesta, hasta que le digan usted, por eso ya hay prácticamente cada vez más robots que atienden a la gente para que el robot no se queja. Aquí sí le burra a la gente para que tú veas como se callan. Es verdad, ya tenemos las máquinas que nos están atendiendo porque mucha gente se compleja, el ser humano se ha vuelto muy complicado y para algunas compañías y empresas a veces dicen, en vez de lidiar con cinco seres humanos que son complicados, metemos un robot ahí que hace el trabajo de diez personas y el robot no se queja. Y perfecto ejemplo, también Enrique, si no me equivoco, that the airline stop using ladies and gentlemen, ahora. Ahora, ¿qué dicen las aerolíneas? Eat. Y'all need to sit down and shut up. They stop using the ladies and gentlemen because. So, ¿ya no se puede decir damas y caballeros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, ¿cómo se refiere a los seres humanos? Damas y caballeros. No se puede usar damas y caballeros. Yo no sabía que los aviones habían. I didn't know where. I don't have your attention, please. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vámonos con Isabel en Kendal. Isabel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hi. Escucho su programa. Primera vez que me comunico con ustedes. Muchas felicidades. Thank you. Gracias a ti por la sintonía. Hasta mañana. Ok. Quería opinar sobre lo que ustedes están diciendo de las meseras. Realmente. No nos digas a ustedes que nos ofendes. Sí, sí, sí. Sí. Gracias a ti, mi hijo. Lo que están opinando de las meseras, realmente eso pasa mucho. Realmente no existe un respeto hacia los, ¿sabes? O a veces llegas a un lugar, es por parte de su trabajo. No estoy diciendo que no lo pueden hacer. Están luchando con lo que trabajan. Le pagan un salario que creo que no debe ser el apropiado para ellas. Pero pienso que sí, que hay veces que ellas se pasan un poquito con los hombres casados, con los que no son casados. Y pienso que es una falta de respeto bien grande. A veces cuando tú estás con tu esposa prometida, una falta que se refieren en este momento. Ok. Si están solos, está bien. Si lo quieren hacer, fine. Ellos están luchando por lo que ellos quieren tener y por lo que quieren hacer. Pero cuando están acompañadas con su esposa, pienso que deben de respetar un poquito. ¿Tú estás acompañada ahora de tu pareja? No, en estos momentos no. ¿Estás solita? Estoy solita, sí. ¿Te puedo decir gracias por llamar, mi vida? O gracias por llamar, mi amor. ¿Te ofende? Corazón de Belum. Claro que no, para nada. Para mí es una forma de cariño. Para mí es una forma de... Yo soy cubana y pienso que sí, mi amor, cariño. Eso no tiene nada que ver. Pienso que no. ¿Y si te digo gracias por llamar, niña? No, tampoco. ¿Y gracias, señora? Ahí sí me pongo malita. Mira, hay dos. Ahí sí me pongo malita. Gracias por llamar, Doña. Yo creo que ella se ofendería si se lo dice a Harold. ¿Por qué yo? No, si es Romeo. Harold tiene voz de Romeo Santos. Díselo, díselo, Harold. No. Manzanita. No. Bella. Bella dama. Viste, viste, le gustó. Enrique le dijo, sweetheart, a Hillary Clinton. Eso sí está pasando. Que tú le digas a una primera dama, candidata a la presidencia. Sweetheart, en una entrevista. Es que yo soy cariñosa con todo el mundo. Te puede porque no fue presidenta. Sigue opinando en el WhatsApp, 786-774-2777. Ahí puedes dejar tu mensaje de voz. Si nos acaba de sintonizar, hoy es martes de confesión. Y tenemos una oyente que se llama Nicole y dice que le molesta que su pareja, su novio, le diga amor, que le diga cariño en mi vida a las demás mujeres. ¿Qué tipo de piropos él está haciendo? O si está haciendo otras cosas más de eso. Me molesta que mi novio le diga a otras mujeres mi amor, mi cariño, esos piropos no me gustan. Es insoportable y ahí no aguanto esto más. Sigue opinando. Buenos días. Este es Nicky Jam. Quédate aquí en sintonía con Enrique. Santos, música y entretenimiento. Carla y los deportes. Anoche sucedieron un par de cosas. Por ejemplo, la actividad en la duela. Estos son los resultados en la NBA. Los Raptors de Toronto le dieron una paliza a los Nets de Brooklyn, 133-97. El hit de Miami sigue como líder del este. Vencieron a los Bulls de Chicago, 112-99. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 127-122 a los Cavaliers de Cleveland. Otra cosa que estaba sucediendo mientras jugaban en la duela, la negociación de las grandes ligas. Pasaron de la medianoche, se fueron a los extra innings buscando llegar a un arreglo. La última reunión terminó a las 2 de la madrugada, pero ¿no ven el final? Se supone que el 31 de marzo inicie la temporada. Para concluir, Vasil Lomachenko ha dejado los guantes de Vox. Este peleador ucraniano se une al ejército de su país en la guerra contra Rusia. Gracias, Carla. La puedes seguir en Instagram, at Carla Alaire. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. 844, yes, Enrique. Jugamos el Cinco Pal Cash todos los días a las 7.48 con 40 minutos. Tienes la oportunidad de ganarte mucho billete. Actualmente hay 750 dólares para ti. Vámonos al Cinco Pal Cash. Participando en el día de hoy es Leila. Leila, calling from Kendall. Leila, are you ready to play? Yes, Enriquito. Good morning. I am ready. Good morning. ¿Te puedo decir, bella, mi vida? Mamacita. Me puede decir lo que tú quieras. Ok, mamacita. Here we go, esto. ¿Cómo es? Eso es porque tú tienes caso. ¡Ay, billete, billete! El billete manda. Exactamente. Here we go, Leila. Pregunta número uno. Pay attention. Tienes solamente cinco segundos para contestar cada pregunta, ¿ok? Leila, ¿en qué continente está Venezuela? Go. Sudamérica. Correcto. Wow. Very good. Vamos, Leila. Un aplauso para Leila. Un aplauso para Leila. Let's do it. Son 750 dólares que te puedes ganar, Leila. Question number two. ¿Cuántos días hay en un año? Go. 365. Oh, sí. Yes. Vaya. Las mujeres de Kendall saben lo que quieren y son inteligentes. Leila, pregunta número tres. Leila, ¿cuántos colores tiene un arco iris? Go. Seven. Siete. Wow. Yes. Wow. Un aplauso para Leila. En inglés y en español, por si acaso. Fuego, fuego. She is on fire. Pregunta número cuatro. Dos preguntas más y te llevas el billete, Leila. Pregunta número cuatro. Leila, ¿qué significa? W, 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 en inglés, ¿qué significa? Inventa algo. Caramba, qué lástima Leila, yo quería que te ganaras el billete Mija, esto significa Que los 750 750 dólares ahora se montan En mil dólares Y este dinero te lo puedes ganar A las 8 con 40 minutos En menos de una hora A las 8 con 50 minutos te puedes ganar mil dólares En el 5 pal cash aquí en tu 94.9 Presentado por David Lowe & Associates En Fort Lauderdale Si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda Llama al 844-962-5246 Un día beautiful Y perfecto para que subas tu radio ahora mismo Disfrutes de la buena música La mezcla fuego con DJ Extreme ¿Qué nos tienes, macho? Yes, sir, arrancando con un poquito de Rauw Alejandro Por ahí viene Maluma Rosalía, Rosalía, Rosalía Sonaste igualito Igualito a ella Igualito a Harold Cuidado, gracias por la sintonía Bueno, esto no se reportó a la policía Pero sí a Uber Una mujer aquí en Miami Dice que se montó un Uber Y que el driver se estaba masturbando Increíble Y de verdad que me siento muy afectada Y con mucho miedo de montarme un Uber Yo veo que él tiene ese movimiento Y yo pensé No, esto no es lo que estoy pensando yo Se masturbaba mientras conducía Dice Haberlo encrepado Es una cosa horrible Voy a poner el video para que tú lo analices Y tú puedas Que tú formes tu propia opinión Harold, ya tuviste el video ¿Qué tú crees? Ella está El tipo estaba manejando un carro de cambio Lo que estaba pasando No, espérate Ese, discúlpame Ese no era de la palanca Right Ya Gina estudió el video Y ese no fue Oye, fuera de relajo Esto es una gran cochinada Tú te puedes imaginar Que tu propia madre O una hermana tuya Esté montada O tu esposa O tu pareja O cualquier mujer Que esté montada En un carro Y que alguien haga Semejante cosa Es una puercada Se masturbaba Mientras conducía Dice Haberlo encrepado ¿Qué estás haciendo? Te voy a llamar a la policía Lo empecé a insultar Todo lo que se me ocurrió Yo estaba muy nerviosa Se comunicó con la empresa Uber Le envían 5 dólares ¡No! ¡No! ¡5 dólares! ¡Qué falta de respeto! No way Es mentira Se me ocurren Tantas cosas Que puedo decir aquí Pero me voy a mantener callado Dado el tipo de noticias Que es porque es algo muy delicado Julio Y de los 5 dólares Es una respuesta automática Cuando te pones una acción En algo Entonces automáticamente Te da 5 dólares Hasta que tú sabes Puede ser una demanda seria Yo Listen Si esto Si tú te montas en un Uber Un ride share Whatever Y te pasa algo así Repórtaselo a las autoridades Inmediatamente No esperes Porque la próxima persona Puede ser más débil que tú O puede ser un tipo Más descarado Que se puede tratar de aprovechar De una mujer De una mujer que se monte ahí En el carro So tengan mucho cuidado Fuera de relajo Son las 7 con 51 minutos Buenos días Enrique Santos Hay muchas razones La primera jornada de negociaciones ruso-ucranianas Celebradas ayer Para buscar un cese de hostilidades En la ofensiva rusa Contra Ucrania Terminó con la intención De volver a reunirse Los próximos días Tras haber identificado Algunos puntos Para poder avanzar Según dijeron Ambas partes Veremos si eso pasa rápido Ojalá que sí Porque las cosas de verdad Que se están poniendo Muy feas Y es que Zelensky El presidente Zelensky De Ucrania No tenía mucha esperanza De esta reunión tampoco Y no iba Los rusos querían Que él fuera personalmente Y muchos pensaban Que eso iba a ser una trampa Obviamente para ellos Arrestarlo Y ya tú sabes Por eso no fue Él mandó una delegación Y obviamente Putin Tampoco fue personalmente Él mandó unos rusos También para negociar El ministro de defensa De Ucrania Inmitió también un comunicado En el cual están ofreciendo A los soldados rusos Que se cambian de bando Como que abandonen Rusia Se queden para pelear Y le dan amnistía Y un total de 5 millones De rublos En compensación O que sea Que le están pagando A los rusos Si bajan las armas Y se unen a Ucrania Increíble verdaderamente Por otro lado Algunas personas aseguran Que Putin Se ha vuelto loco Y esto es debido al COVID El Daily Mail sugiere Que el aislamiento progresivo Que tuvo el presidente A causa de la pandemia Del coronavirus Podría haberle provocado El síndrome de Hebris O de la arrogancia Una condición Que reduce la capacidad De medir consecuencias Es una psicopatología Que sin duda Ataca A personas Que están en situaciones De poder Y los signos Son por supuesto La unipotencia La arrogancia La falta de empatía Podemos remarcar Le permite cometer Acciones crueles Contra los demás Un tiempo de aislamiento A un individuo Como este Le permite elaborar Y cubrir planes A futuro Y bueno Todos esos signos Es lo que estamos viendo En Putin también Eso es lo que preocupa Mucha gente Imagínate una persona Que esté descabellado Y que tenga control Sobre armas nucleares El presidente El presidente Biden Va a hablar Obviamente a la nación En su primer año De mandato Y ayer Le preguntaron Al presidente Presidente Los estadounidenses Deberíamos estar preocupados Por una guerra nuclear Y él simplemente dijo No Sabemos que esto va a ser Parte de su speech Esta noche Desde la capital Aquí en casa Estamos sintiendo Los efectos de la guerra Y antes Obviamente por la inflación En precio de la gasolina Gina Ay sí Imagínate que los conductores Están pagando Más de 100 dólares Para llenar sus tanques Todos nosotros Por supuesto ¿Verdad? Cada vez que vamos A llenar el tanque De gasolina Esto después De que Vladimir Putin Ordenara la invasión De Ucrania El precio nacional De la gasolina Llegó ya A 3.61 centavos El lunes 8 centavos más Que hace una semana Que costaba 3.53 Enrique Ahí está Oye mi Si no Hablando de precios Y de billetes Si no recibiste Los cheques De estímulo económico Durante la pandemia Atención Todavía Todavía puedes reclamarlos En tu declaración De impuestos Del 2021 Los cheques De estímulo económico 2 y 3 Pueden reclamar Ser reclamados Ante el servicio De impuestos O sea el IRS Lo único que se necesita Comprobar Es que no fueron Entregados Tienes que comunicarte Con el IRS Pues estas fueron Las noticias Más importantes De hoy En el primer día De marzo En el show Enrique Santos Enrique Enrique Dijeron Dijeron que van A adoptar Los salarios Mínimos De entre 15 A 24 Dólares Por hora Oiga Está bueno Eso Es parte De este compromiso De la compañía Target Gina De gastar 300 millones De dólares Adicionales En su fuerza Laboral Este año Que también Va a incluir Un acceso Más amplio Y rápido A la cobertura De atención Médica Seguro médico Para los trabajadores Que están trabajando So that's very Very good news Buena noticia Hola Hola My name is Mi podcast En la aplicación iHeart Radio Hablé Obviamente He estado hablando En estos últimos días Con agentes Que hacen Investigaciones De fraude De seguro médico Este Este crimen Es un crimen Sin víctima Si o no El care fraud Is not A victim That's crime And you just said All of us Are victims If you pay taxes Your taxes Are going towards Paying for Medicare And Medicaid In fact If you look At your statement There's a line item In there For taxes That are being Taken out Specifically for Medicare El fraude Al seguro médico No es Sin víctima O sea La gente que le roban Al servicio De medicina De los Estados Unidos Y a los seguros Se están robando A su propio bolsillo Le están haciendo Mucho daño Al país Te invito a que Escuches este podcast En Hola My name is A través de la aplicación iHeart Radio También lo puedes Ven y a escuchar En mi canal de YouTube Enrique Santos Miguel es fanático De las películas De Batman Y su amigo Larry Le quiso hacer Una clavada telefónica Estamos llamando De la producción De la nueva película The Batman Con Robert Pattinson Este es Miguel ¿Usted está al tanto De la película Que va a salir Ahora en los cines Aquí en los Estados Unidos Yo represento La casa distribuidora De Warner Brothers Esto sería Para aparecerse En varios cines Disfrazado De Batman Para promover la película Porque Robert Pattinson Es solamente uno Y no puede estar En todos los cines Y su información Llegó aquí No sé si fue Por forma de resumen O que usted tiene ¿Usted ha actuado En el pasado? ¿Tiene experiencia En la actuación? Perfecto Estamos buscando Personas que podemos Entrenar Para que hagan El papel de Batman Sí, sí Te entiendo Estamos pagando 25 dólares la hora Nosotros lo recogemos Lo entrenamos Y nos encargamos De transportarlo A los diferentes cines Para promover La película ¿A usted le interesa? No, no Pues suena bien Déjame ver si me entiendo Entonces yo voy a estar Dando vueltas En los cines A ver si yo Cómo vamos Para promover la película Solamente se para ahí Se toma foto Con las personas Que están entrando Y saliendo del cine Después de haber visto La película Ahí es Lo necesito Ahí es Lo tengo que hacer ¿Usted si se mira En el espejo Tiene pinta de Penguin ¿De Riddler O más de Batman? El Batman Me gusta más Y usted Me puede hablar A ver Por ejemplo Usted sabe que Batman tiene una voz Bien baja Bien ronquita ¿Qué quiere que me llegue? Hola Soy Batman Y usted no puede salir De personaje Tiene que estar en personaje Todo el tiempo Que usted esté vestido Como Batman Si es que usted Va a estar trabajando Para DC Comics Para la promoción De esta película Ok Así que más seriedad Del asunto Desde ahora ya Una línea entera Déjame escuchar Batman Llega Batman A la escena De un robo ¿Cómo confronta A los delincuentes? Otra escena Batman, Robin Y Alfred Después de haber sido Deportado Tratan de volver A regresar Y en una confrontación Tratan de convencer A un agente del TSA Que los dejen Entrar al país Go We still gonna come in We still gonna go in We still gonna go in We still time And your money Como quiera vamos a entrar Por abajo Por arriba Nosotros los dominicanos Los cubanos Los mexicanos Como quiera vamos a llegar Manito Con los que haces Con los maletitos Allá arriba No mire señor Yo tengo que mejor Nos buscamos otro actor Ok Gracias por su tiempo Pero toma Pero tú me dices Veinticinco pesos a la hora ¿Y qué le dices No señor Ni una toma más ¿Qué es lo que tiene que hacer usted Para qué? Para actuar Volver a nacer Perdona Pero usted no sirve Para esto señor Papi te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Larry Tu compañero de trabajo Yo no gusto Con una maldita Hoy Tú estás loco La clavada De la sensación No te lo pierdas Este jueves Llega de la gueto En esta entrevista exclusiva Damas y caballeros No sé si te enteraste De esta información Hay una mujer Que se montó en Miami En un Uber Y el Uber driver Se estaba masturbando Se estaba masturbando ¿Qué estás haciendo? Te voy a llamar a la policía Lo empecé a insultar Todo lo que se me ocurrió Yo estaba muy nerviosa Se comunicó con la empresa Uber Le envían 5 dólares Le enviaron 5 dólares Ella no se quejó con la policía Solamente con Uber Pero quiero saber Eso que te pasó En Uber Te montaste recientemente En Uber Si tú como Uber driver Tuviste un pasajero Que hizo algo raro En Uber O en Lyft Ya 844 Yes Enrique Llámame y cuéntame Eso que te pasó En Uber 844 Yes Enrique 844 937 36 7 7 4 Llama 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 844 937 36 7 7 4 Llama 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 Mala Mar Anthony En tu 94 9 te puedes ganar 1000 dólares Esta hora A las 8 con 40 minutos Subando el 5 Para el cash Pendiente Y buena suerte Yo te di mi corazón Y mis sentimientos Yeah Vaya voy El nuevo álbum del flaco Marc Anthony Sale esta semana Pendiente Para allá voy Lo nuevo de Marc Anthony Una gran producción Esta es mala Por supuesto Óyeme Buenos días Buenos días Buenos días 844 Yes Enrique Esta mañana Estamos hablando Acerca de eso Que me pasó En Uber Y dice así Esto me pasó En Uber Esto me pasó En Uber Esto me pasó En Uber En Uber Imagínate montarte En un Uber Y el Uber Driver Empieza a masturbarse Eso es lo que le sucedió A esta mujer En Miami Increíble Y de verdad Que me siento Muy afectada Y con mucho miedo De montarme en Uber Yo veo que él Tiene ese movimiento Y yo pensé No esto No es lo que estoy Pensando yo Se masturbaba Mientras conducía Dice Haberlo encrepado ¿Qué estás haciendo? Te voy a llamar A la policía Lo empecé a insultar Todo lo que se me ocurrió Yo estaba muy nerviosa Se comunicó Con la empresa Uber Le envían 5 dólares Ahora algunas personas Aquí en las redes Lo encuentran cómicos Están riendo de esto No fuese funny Si te sucede a ti O le pasara esto A tu mamá A tu hermana A tu hija A tu abuela A tu propia hija No It's not funny Miren chicos Y deben de preocuparse Y deben de preocuparse Más las personas Quiero saber si algo similar Te ha pasado Eso que te pasó a ti En Uber 844 Y es Enrique Gina cuéntame Obviamente Uber Es más de estos últimos años Pero uno cuando usaba El transporte público Por lo menos En nuestros países No ni en taxi Julio En los camiones En el metro De la ciudad de México Por ejemplo Te manosean O sea Va más allá Es horrible Y lamentablemente Cuando era pequeña Si presencié A un tipo Que tenía El pene de fuera En pleno autobús Y es una persona Exhibicionista Si Y eso pasa Y seguramente A muchos amigos Y amigas Que nos escuchan Les habrá pasado En el transporte público De sus países Horrible O está el famoso jamoneo Como le dicen los cubanos Que es la gente En el transporte público Como tú dices Cuando hay mucha gente En los festivales Por ejemplo Se te pegan las personas Simplemente se te pegan Para el jamoneo Si, si, si Para arrimarse Bien fuerte Y probablemente En su mente No sé Excitarse Hay gente muy enferma 844 Y es Enrique Enrique 844-937-3674 También puedes opinar Por mensaje de voz En el whatsapp 786-774-2777 Le sorprende a ustedes La respuesta De Uber Le mandó 5 pesos Automatic response Bueno Es una respuesta automática Pero nada más Le mandaron 5 dólares Esto es una queja seria Me dieron un peso por minuto El tipo duró 5 minutos Yo Yo Claro Te pasa No sabemos Que es lo que enseña Bueno Por lo que El noticiero Telemundo Enseñó Fue No enseñó Tú sabes El miembro del tipo Sino que Like if he was tapping No sé si estaba tocando Los tambores O La Guitarra De aire Pero en realidad Y si la señora Pensó No estoy diciendo Que Yo no sé Lo que vio Pero tal vez Digamos Que hay una posibilidad Que el tipo Estaba drumming To his knees The legs Like tapping And she thought It was the opposite La La última vez Que fui a Nueva York Si me tocó Un Uber driver Que aparentemente Tenía como picazón anal O hemorroides No estoy seguro Pero constantemente Se movía Todo el tiempo No sé si era un tic nervioso Por eso no me atreví A decir nada Pero se movía Lombrices Nos ha dicho El doctor Isa Que las lombrices Te da mucha picazón Yeah Maybe he needed A de warming I'm not sure Andy A mí no me ha pasado Ninguna mala experiencia Sí Pero el otro día Estaba Fui lejos A Miami Lake Haciendo algo de trabajo Y cogí un Uber Para atrás Y Acababa de comer Comida peruana Mi comida preferida Te dio un Cole Brown Tú sabes Que los Sí Tú sabes Que los Uber Los drivers Ellos hablan bastante Pero es Para sacarle conversación A uno A qué sé yo El viaje Fueron 52 minutos Que el señor No se callaba Y Llegué a la casa Con mareo Con mareo La comida me cayó mal Tuve que acostar Bueno me acosté a dormir Llegué a la casa Y fue directo para la cama Oye Pero tú En la aplicación Cuando pediste el Uber ¿Por qué no pusiste No talking? Porque te dan la opción Ahora No sabía No No sabía Es otro paquete Acuérdate que ahora tienes Y Acuérdate que ahora tienes Y me miraba así Y no Y no paraba de hablar Acuérdate que ahora tienes El Cállate Tienes el feature Cállate feature En el Uber Gracias Andy Vámonos con Robertico Tiene una experiencia Roberto cuéntanos ¿Qué te pasó en Uber? Hola Enrique Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Chamo Te escuchamos Adelante Enrique En el 2016 Cuando yo hacía Uber Yo tenía una van de pasajeros Y yo recogí Cuatro muchachos En el aeropuerto de horror Para llevarlos a West Palm Beach Ajá Y uno de ellos Se sentó en el último asiento De la van Y Adelante Le pasa una botella De refresco vacía Cuando yo lo estaba Viendo por el espejo El muchacho Estaba orinando En la parte de atrás De mi camioneta No Oh my God ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dentro de la botella No Salí en la salida Que era la más cercana Que estaba en Boca Raton Y en la primera estación De gasolina Lo bajé a los cuatro Yo lo reporté a la compañía Y la compañía No hizo absolutamente Five dollars Five dollars Por eso dejé de trabajar Con Uber Porque A los drivers Nos tratan como basuras Y Lyft Y Lyft A nosotros No nos respetan Ni nos valoran Y cada día Pagan menos Pero tenía que esperar Llegar a West Palm Beach Porque ese es un viajecito largo Y te van a pagar Un buen billete Me supongo Oye Déjame decirte algo Aparte de eso Harold Los Uber drivers Se la tienen difícil En muchas ciudades grandes Por ejemplo En Nueva York Yo sé que hace como Año y pico atrás Esto fue un relajo Para los Uber drivers Que algunos de ellos Los captaron en cámara Orinando Mientras que estaban manejando Pero es que en Nueva York No hay número uno Donde estacionar los carros Número dos Hay pocos baños públicos Donde tú puedes ir No es como en Europa En Europa tú vas Y tienen baños públicos En cada esquina Tienen unos Unos ceros plásticos O tú puedes entrar ahí Y hacer tus necesidades Y aquí en los Estados Unidos Eso no es muy Muy común Que digamos Gracias Roberto Vámonos con Xochitl En Hialeah La ciudad que progresa Te escuchamos Xochitl Hey guys Good morning Good morning How are you? Good morning Xochitl Doing well How are you guys? No es Xochitl Es Xochitl Es Xochitl Es Xochitl Come on guys Xochitl We hear you baby Ese Jaro Destruyéndote el nombre No yo sé Al otro día le pregunté Si había visto El OnlyFan Y no lo había visto Hey guys You gotta do it What's up? Oh Tiene OnlyFans? Yes You guys don't remember Valentine's He came out Oh like Sexual With Sebastián Ah 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 Yes Si Ok So one time Right I was taking the bus From 107 Like Dolphin Mall And I'm in the back Right And because I like to sit In the back Watching power And then all of a sudden A guy comes to the back And he you know He takes out his penis And he starts masturbating In front of me So all of a sudden I see movement Y yo miro pa'l lado Y yo veo Que tienes Tú sabes El pen en la mano Ok ok The guy goes Hey what are you doing? Hey nada más That's it So the guy come and sit here In the front That's it No Ya hay que tener cuidado Hay poca También hay pocas cosas Que puede hacer un bus driver No El bus driver Tiene que estar enfocado En la carretera Y si hay algo violento Que está pasando Algo ilegal Obviamente Entonces me imagino Que los protocolos son De parar la guagua Y llamar las autoridades Tratar de frenar Ese tipo de cosas Pero muchos bus drivers También han sido víctimas De los propios pasajeros Cuando se portan You know what I'm saying Se portan mal Y tratan de atacar Los bus drivers Y hacen 20 mil cosas En contra del driver That means it's not good Ahí está Amaury Amaury que se comunica Desde West Palm Beach Hi Amaury Hi Enrique What's up? ¿Cómo estás hermano? Eso que te pasó en Uber Cuéntanos No Yo soy Al revés Yo soy Uber driver De puro Yo soy De puro Luxury Porque Yo tengo un camión De esos Grandes Es caro Es caro Si es caro Pero Enrique Cuando tú estabas diciendo La persona Se estaba moviendo Eso es que Por lo menos en mi caso Yo hay veces Que me muevo mucho Y yo mismo tengo cuidado Que la gente No esté dudando ¿Tú sabes? Porque te tienes que mover Porque el dolor De espalda que tienes Ya te sientes Estás muy incómodo De muchas horas Sentado ahí ¿Y cómo haces para resolver? Cuando no puedes estacionarte Ahora mismo me compré Me compré un cojicito Eso y todo Y todavía no la hago Mano Te duele todo Te duele la pierna Te duele la espalda Te duele el muslo Con la posición De eso Muchas horas Ahí sentado Entonces La gente tiende A confundirse Pero tú te tienes Que estar moviendo Porque ya no tienes Ya no hay posición Que ponerte Que sentarte ahí En el asiento ¿Tú sabes? Y hay veces Que el cinto Me molesta Imagínate Cuando te molesta El cinto ¿Cómo tú le haces? Y entonces Tienes que Pasarte el cinto Y para asaparte el cinto Tienes que tener un cuidado Porque la gente Te puede decir ¿Qué tú haces ahí? Para los camioneros Más fácil Porque están en la cabina Ahí arriba Pueden estacionarse Tienen un lugar Un poco más privado Donde pueden hacer Lo que tienen que hacer Estiran las piernas Claro Pueden dormir ahí Muchas de las cabinas Tienen camas Y demás Los carros Luxury Y no dan masaje Si tú tienes un carro Luxury Deberían darte masaje ¿Sabes lo que I'm saying? Sí Los Mercedes Los Land Rover Y ese tipo de cosas Te dan Masaje El carro de Harold Te da Masaje prostático Y por eso No lo han vendido Se ha quedado Se ha quedado Muchos años Con ese carro Este es Quédate aquí En sintonía Con Enrique Santos Música Y entretenimiento La unidad Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 15 mil dólares En 5 pal cash Tu oportunidad De ganar Es a las 40 De esta hora Por tu Noventa y cuatro nueve Manuel Turizo Manuel Turizo Manuel Turizo Rapa Rapa Nactamos Dopamina La industria Inca Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el whack-ass chisme con Gina Ulmos. ¡Ay, muchachos! Espero que no se hayan atragantado, Enrique, amigos, cuando vieron la foto de Britney Spears en cuera. ¡Ernó! ¡Ernó! Como dicen en Puerto Rico. ¡Ay, Dios! Como Dios la trajo al mundo mostrando todos sus encantos en la playa. O sea, ella realmente le encanta mostrar su cuerpo, le encanta que la gente la vea. Y no solo... Me gusta que la vean. Sí. No solo se tapaba un poquito, ¿sabes? Las boobies. También como que daba la impresión de que le podías ver un poquito más. Pero tal como llegó al mundo, si van a nuestra cuenta de Instagram, ahí la van a ver. Van a ver las fotos y los videos de Britney Spears suelta como Gabete. Es como Gabete. Si hay algo que es cierto es que Britney Spears se ve muy bien para su edad. Pero esta cuestión de ella estarse exhibiendo, obviamente... ¿Cuál edad, Enrique? Es prueba. Es prueba un poco, Gina, y de estar... Porque pone cosas, muchas cosas sin sentido, ¿no? Y los videos que pone también como que, no sé, dan como... Me dan cosas. Y sabemos que ella mentalmente no está estable y tiene sus problemitas. No, ella está libre. Déjale Free Britney. Dejala así de nuevo. Baby Free. Ella lo tomó muy en serio. Free. Y Free también anda desencadenado por ahí, muy enamorado. Bad Bunny con su novia. Ella nos dio una sorpresa en un video bien bonito, Enrique. Tienen un nuevo miembro en su familia. Hay una tercera cosita hermosa entre ellos dos y es un perrito. Tienen que ver el video en el que Bad Bunny está grabándola a ella y le dice esto. Escuchen. ¿Cómo me da? Un video. Voy a grabar lo más bonito del mundo. Ajá. ¿Y qué cosita? ¡Y graba el perro! ¡Qué lindo está! Y enseña el perrito que tiene. No sé qué raza es, chicos. Ustedes saben de perros. Yo no tengo. Pero se ve súper chiquitín. Beagle. Yo lo que quiero saber es que es un beagle. Quiero saber qué nombre le pusieron. ¿Bad perro? ¡Oh! Bad doggy. Perro malo. Bad doggy. Bad doggy. Uno que anda portándose muy bien es Jay Wheeler, que su novia cumplió años y se puso a las de Nicky Jam a regalar carros, pero no, no era un Lamborghini, no era, muchachos. ¿Era un BMW? Oye, claro que sí, por favor. Ahora, escuchen cómo lo presumió él. Él lo presumió en sus redes. ¡Ea, ea, ea, ea! Pero ¿quién te regaló eso? ¡Tu papi! ¿Quién te regaló eso? ¿Quién? ¡Diantre! Carro nuevo. Dígalo, mi amor. Te lo mereces, te amo, oíste. Sí, pero se puede comprar como cinco o seis de eso, el Lamborghini. No, espérate. Con el expreso Lamborghini se compra seis del carro ese del BMW. Espérate, porque es una serie M, así que es de los caritos de la bienvenida. Es verdad, es carito, es carito, es carito. Es muy caro, muchachos, pero si tú me regalas algo, no lo andes exponiendo en las redes. O sea, a mí me dio la idea de que, miren los regalos caros que le doy a mi novia. No, menso, porque la siguiente novia te va a decir, ah, a la otra le regalaste un BMW, ahora quiero un Bugatti, o ahora quiero un Lamborghini. No hagané, eso es muy pecligroso, muy pecligroso. Muy pecligroso. Estoy viendo que esto es una competencia llena de los famosos ahora en las redes sociales. Si no es Anuel con su novia, ahora Jay Wheeler con su novia, Jay Balvin con su novia, Nicky Jam con su novia, exhibiendo todos los regalos que le dan a las mujeres. Gina, escucha. Pero Bad Bunny regala perritos. Búscate un reguetonero para que te regalen un carro nuevo, Gina. Mire, no sé, yo estoy entre salcero y reguetonero. Se aceptan solicitudes. Ozuna, muchachos, escuchen. Ozuna hizo algo muy pecligroso. Tú loca, porque Mark Anthony se enfoca en ti. Ay, Mark Anthony, te amo. No, oigan, escuchen. Ozuna hizo algo muy pecligroso. Se metió la cosa esa a la nariz para sacarse los cabellitos. Ouch. Sí, pero escuchen lo que dice sobre las mujeres. Hombres, pongan atención. Los hombres, los palitos de gato. Los hombres, los palitos de gato. Pelo de gato. La barita de oído. Papi. Higiene, higiene. Higiene. A las mujeres les gustan los hombres limpios, así calados. Higiénico, bien, papi. Ah, primero y antes que todo, le voy a regalar uno de estos a Harold. Se puede beneficiar. Oye, pero Enrique, tú tienes que hacer el reto. El reto. Sí, yo uso esa misma maquinita, pero déjame decirte algo. Si la batería está mala, se te traba eso y te da un jalón. ¡Oh, pecligroso! Muchachos, eso es muy pecligroso. Sí, el dolor es y te lo sientes en el alma. Están pidiendo que Enrique haga el video, pero afeitándose la espalda. Uy, no, no hay suficiente. Eso es una máquina especial para cortar césped. Exactamente, hace falta una máquina de eso industrial que corta hierba. Escuchen qué buena onda el Alfa le mandó a su compatriota Yailin. Le preguntaron qué pensaba de que anduviera con su amigo. Ay, Osuna iba a decir, ¡Anuel! Escuchen lo que dijo el Alfa. En primer lugar estoy contento porque eligió una dominicana y eso es un plus para nosotros los dominicanos. Lo que quiero es que la República Dominicana acuye mucho a la niña. Sí. Es un talento dominicano que le dé mucho consejo. Una niña de 19 años. Está contento, ¿no? Que eligió una dominicana. Se equivocó con la edad, ¿verdad? Yailin tiene 21 años, no 19. Tiene 21, pero le está pidiendo que no le echen hate porque en realidad es una niña muy joven y creo que la estamos criticando mucho. Esto fue el Wack Ass Chisme. Síganme los buenos salseros y reguetoneros. Arroba Gina Ulmos. Esto fue el Wack Ass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poder a ganar mucho dinero. Esto es 5 Pal Cash. 5 Pal Cash. Esta ronda tiene un valor de mil dólares. Este dinero puede ser tuyo. Si me contestas estas 5 preguntas, tienes 5 segundos para cada pregunta. Me tienes que contestar la pregunta en 5 segundos. En menos de 5 segundos. 844 y es Enrique. Vamos a conocer la llamada número 4. Es de la ciudad que progresa, Jaya Lía. Ella se llama Suzette. Buenos días, Suzette. Jaya Lía. Hola, Suzette. Buenos días, Enrique. ¡Eh! Buenos días. Estamos muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Temblando, temblando. No, tú tranquila. Focus. Puta attention. Esto es 5 Pal Cash. Buena suerte. Vamos con tu primera pregunta. Focus, focus. Suzette, pregunta número uno. ¿En qué continente está Venezuela? Go. América. Muy bien, un aplauso. Un aplauso para Suzette. Vamos, Suzette, va bien. Cuatro preguntas más y te lleva los mil dólares, Suzette. Pregunta número dos. ¿Cuántos días hay en un año, Suzette? Go. 365. ¡Sí! Sí. 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 Muy bien. Muy bien. Pregunta número tres, Suzette. Suzette. ¿Cuántos colores hay? ¿Cuántos colores hay en un arco iris? Go. Go. Fíjense. Un aplauso para Suzette. Vamos, Suzette. Dos preguntas más, dos preguntas más y te lleva los mil dólares, Suzette. Buena suerte. Pregunta número cuatro, Suzette. ¿Qué significa el WWW o el WWW en el navegador en un sitio web? ¿Qué significa en inglés? Go. Significa World Wide Web. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya pasó! ¡Vamos, Suzette! Una más, una más. Una más. Suzette, estás a solamente una pregunta. Si contestas esta quinta y última pregunta correctamente, te ganas mil dólares esta mañana aquí en el Cinco Pal Cash, Suzette. Si Suzette no contesta esta, si no contesta correctamente, esto significa que esto se va a montar en mil doscientos cincuenta dólares para mañana, miércoles. Suzette, tú te vas a llevar el billete, Suzette. ¡Gánatelo! Te lo vas a llevar. ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! All right, Suzette. Quinta y última pregunta, Suzette. Pon atención. Recuerda que tienes solamente cinco segundos para responder. Suzette, Suzette, ¿qué forma geométrica se usa generalmente para los señales de alto, de stop? ¡Go! ¡Abro, Suzette! ¡Susette! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ay! ¡Susette! Yo quería que te llevara a ese billete, Susette. ¡I'm sorry! Esto significa que mañana miércoles a las siete con cuarenta minutos es tu próxima oportunidad de ganarte mil doscientos cincuenta dólares. Hay mil doscientos cincuenta dólares mañana miércoles a las siete con cuarenta minutos aquí en el Cinco Palcash. Presentado por David Lowe & Associates en Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda, llama al ocho cuatro cuatro nueve seis dos cinco dos cuatro seis. Quiero que vayas a mi canal de YouTube. Ahí puedes ver mi entrevista exclusiva con Alexander de Gente de Zona. Y no tienes. ¡Háblame de Miami! ¡Buenos días! ¡Somos tu noventa y cuatro nueve! ¡Mapi! Compadre, te chocaron y tienes dolor. Llámame a mí, Alexena. Yo soy el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu noventa y cuatro nueve, número uno para Hex de hoy. ¡Buenos días! Conectamos con nuestros amigos de Telemundo 51, primera edición. Fernando Girón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Enrique, ¿qué tal? Feliz comienzo de mes, primero de marzo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Parece increíble. Aquí estamos. ¡Sí, señor! ¡Spring break! Se acerca el spring break, eso bueno. Estamos contentos. Spring break. Claro que sí, bueno, pero no contento, sin duda alguna, porque la situación en Rusia, en Ucrania, quiero decir, por relación rusa, se agudiza. Le damos seguimiento, pero también importante hablar, Enrique, del ámbito local, porque sigue en desarrollo la investigación. Esto nos tiene de verdad muy preocupados. Es una trágica muerte de un padre y sus dos hijos que habrían sido ahogados en la piscina de su residencia en Hollywood. Esto es una situación bastante extraña, porque él estaba con ellos en la piscina. Es una piscina relativamente pequeña. No hablamos de una piscina olímpica, ¿no? No se sabe realmente lo que ocurrió. La policía, al parecer, está diciendo que se trata de un accidente. Sin embargo, la investigación continúa. Logramos hablar, por cierto, con algunos familiares. Enrique. Sí, es bien preocupante. Y la misma madre fue la que llegó a la escena y se encontró esto, a sus hijos y al padre de los niños en la piscina. Y bueno, lo bueno es que no hay nada sospechoso. No se sospecha que fue un crimen, pero definitivamente un accidente horrible. Y sé que ahí le están dando seguimiento, Fernando, a la denuncia de esta señora de nuestra comunidad que se montó un Uber y dice que el Uber driver se estaba masturbando. Generalmente tú tienes historias en tu programa sorprendentes, pero nosotros no salimos de nuestro asombro. Enrique, esta señora en exclusiva nos cuenta cómo ella, que venía de una operación de la vista, está en el vehículo y de repente nota algo extraño, cuando de pronto ella asegura que el hombre se estaba masturbando, incluso tomó su teléfono celular, la evidencia directa y tenemos ese video en Telemundo 51. Además, lo que dice la policía y por qué ella aparentemente no hizo la denuncia. Y también, Enrique, una familia nicaragüense con hijos pequeños, se enfrenta a una pesadilla, la de muchas familias también, están siendo desalojados del apartamento donde viven, rentados en la pequeña Habana. La madre dice que los desalojan por pedir una reparación de aguas negras. El olor asegura esta mujer que es insoportable en la vivienda, una situación realmente lamentable. Increíble que esté pasando eso en nuestra ciudad y en el 2022, verdaderamente. Gracias, Fernando. Seguimos todas esas noticias en Telemundo 51. Un abrazo, Enrique, un gusto conectar contigo. Igualmente, mi hermano. Gánate los boletos para ver el Conejo Malo Bad Bunny a las 9 con 40 minutos aquí en Tu 94.9. Buena suerte. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Son bien divertidos. Pues a pesar de todo lo que está pasando, muchachos, ustedes siempre le sacan una sonrisa a todos nosotros. Enrique Santos. Enrique Santos te regala los boletos para ver a Bad Bunny en su World's Hottest Tour a las 9 y 40 de la mañana participando en el coro de animales. Y aquí estoy tomando... Y aquí estoy tomando... Y aquí estoy tomando... ¿Cuándo? El bebé. El bebé. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Conectamos con José Díaz-Balard, MSNBC. Está en vivo desde la capital, Washington, D.C. Hoy es un día importante. El presidente va a hablar, obviamente, el State of the Union Address. José, buenos días. Muy buenos días, mi querido Enrique. Efectivamente, hoy el presidente estará dando el State of the Union, el Estado de la Nación, aquí en Washington, D.C. Claramente, Enrique, gran parte de ese discurso esta noche estará enfocado en lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Enrique, continúa en una situación. Estamos a seis días de una invasión que continúa desangrando a ese país. Definitivamente, estamos viendo más sanciones y se le está haciendo mucho más difícil a Rusia levantar la cabeza. Los bancos le están cerrando las puertas. Muchos países cerrando también el Aerospace, o sea, donde pueden volar los aviones que no pueden volar por encima de sus países. La FIFA ha suspendido también ahora a Rusia de su participación. Hasta las anónimos, también este grupo de hackeros, le ha declarado la guerra también. Supuestamente ya han hackeado varios sitios noticiosos también rusos. Sí, y continúan. Esto es una cosa inusual y que no lo hemos visto en el pasado. La unidad, la unión de muchísimos países para sancionar a Rusia. Y como tú decías, Enrique, la UEFA, la FIFA, Eurovisión no está permitiendo que Rusia cante en su en su certamen. Hemos visto una reacción global a lo que está ocurriendo en Ucrania, que no lo habíamos visto antes. Yo creo que hoy, hace media hora, el presidente Zelensky de Ucrania hablaba sobre esa unión y la necesidad que hay que continúen sancionando a Rusia, presionando a Rusia para que deje las hostilidades a un lado que están causando la muerte de muchísimas personas. José, ha sido impresionante ver el liderazgo del presidente Zelensky en Ucrania y también el hecho que ha hecho el llamado a las tropas rusas de que bajen las armas y que le está pagando un dinero incluso si se quieren a unir a Ucrania. ¿Te sorprende este movimiento? Mira, a veces los momentos definen al hombre más que el hombre define los momentos. Y en este momento, donde un país con uno de los ejércitos más sofisticados y grandes del universo invade a un pequeño país, Ucrania, hemos visto cómo sale a relucir el liderazgo de una persona que hace tres años era un cómico de televisión, tenía un programa de televisión, es un actor cómico de profesión y sin embargo ha asumido este papel histórico. Sorprende a muchos, la verdad, viendo que ahora hicieron una encuesta, parece mentira que están todavía haciendo encuestas dentro de Ucrania, cuando hay un país que lo está invadiendo, más del 90% de la población de Ucrania apoya a Zelensky en estos momentos. José, ayer le preguntaron al presidente Biden si los americanos deberíamos estar preocupados por una guerra nuclear. Me imagino que piensas tú que va a ser un tema, obviamente, de cuál va a tocar el presidente en su State of the Union esta noche. Sin lugar a dudas, el presidente ha tenido que reenfocar su discurso de esta noche. Él pensaba hace diez días enfocarse principalmente en los logros de su gobierno en este primer año y además está cambiando la luz aquí en estos momentos porque están bajando un telón para hacer el programa que vamos a hacer en MSNBC en una hora. Pero te cuento, Enrique, que él pensaba hablar mucho sobre temas domésticos, sobre lo que hizo y no pudo lograr en este primer año, pero ahora ha tenido que reenfocarse a hablar sobre Ucrania y lo que nos está afectando a todos, Enrique, esto que está ocurriendo en Ucrania. Gracias por tu tiempo, José. José Díaz Ballard desde la capital, Washington, D.C., con esta cobertura especial para el State of the Union Address de parte del presidente Biden esta noche. Le va a hablar, obviamente, a toda la nación. Ahí te vemos todos los días en MSNBC. José, muchas gracias. Te mando un abrazo, hermano. Igualmente, mi hermano. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG para gozar. Miguel es fanático de las películas de Batman y su amigo Larry le quiso hacer una clavada telefónica. Estamos llamando de la producción de la nueva película The Batman con Robert Pattinson. Este es Miguel, ¿verdad? Ya. ¿Usted está al tanto de la película que va a salir ahora en los cines aquí en los Estados Unidos? Yo he visto lo comercial a la televisión. Yo represento la casa distribuidora de Warner Brothers. Esto sería para aparecerse en varios cines disfrazados de Batman para promover la película porque Robert Pattinson es solamente uno y no puede estar en todos los cines. Su información llegó aquí. No sé si fue forma de resumen o que usted tiene. ¿Usted ha actuado en el pasado? ¿Tiene experiencia en la actuación? Yo he hecho un par de bailitas por ahí, por aquí. Perfecto. Estamos buscando personas que podemos entrenar para que hagan el papel de Batman. Sí, sí, estoy entiendo. Estamos pagando 25 dólares la hora. Nosotros lo recogemos, lo entrenamos y nos encargamos de transportarlo a los diferentes cines para promover la película. ¿A usted le interesa? No, no, pues suena abierta. Déjame ver si me entiende. Entonces yo voy a estar dando vueltas en los cines, a ver, Dios, ¿cómo vamos? ¿Para promover la película? 5 pesos por hora, por eso. Solamente se para ahí, se toma foto con las personas que están entrando y saliendo del cine después de haber visto la película. Ahí es, lo necesito. Ahí es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Usted si se mira en el espejo, ¿tiene pinta de Penguin, de Riddler o más de Batman? El Batman, me gusta más. ¿Y usted me puede hablar? A ver, por ejemplo, usted sabe que Batman tiene una voz bien baja, bien ronquita. ¿Qué quiere que me llegue? Hola, soy Batman. ¡Wow! ¡Wow! Usted no puede salir de personaje, tiene que estar en personaje todo el tiempo que usted esté vestido como Batman, si es que usted va a estar trabajando para DC Comics, para la promoción de esta película. ¿Ok? Así que más seriedad del asunto, desde ahora ya, una línea entera, déjame escuchar Batman. Muchas gracias, me llamo Batman. ¿Y qué podría ayudarte? Llega Batman a la escena de un robo. ¿Cómo confronta a los delincuentes? ¡Párate ahí! Soy Batman. Otra escena. Batman, Robin y Alfred, después de haber sido deportados, tratan de volver a regresar. Y en una confrontación, tratan de convencer a un agente del TSA que los deje entrar al país. We still gonna come in, we still gonna go in, we still gonna go in, wasting your time and your money. Como quieras vamos a entrar. Por abajo, por arriba, nosotros los dominicanos, los cubanos, los mexicanos, como quieras vamos a entrar, mamito. ¿Por qué haces esto? Un abogito puño allá arriba. No, mire, señor, esto es lo que mejor nos buscamos otro actor, ¿ok? Gracias por su tiempo. No, señor, ni una toma más. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para qué? ¿Para actuar? Volver a nacer. Perdona, pero usted no sirve para esto, señor. Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Larry, tu compañero de trabajo. Yo no gusto con la maldita hoy, yo no gusto con la maldita de loco. ¿Qué tal loco, eh? La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Cámara 1, stand-by. ¡Quiú! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Shusman News. Ve a ver, ve a ver qué estaba haciendo ese Uber Driver, porque para mí sí que se estaba tocando. ¡Atención! Mira, hay que investigar eso. Shusman, estamos aquí en el noticiero más prestigioso, analizando todas las noticias que está entrando aquí al noticiero. Y tenemos información de un Uber Driver que supuestamente se estaba tocando mientras que llevaba una pasajera. Lo estamos investigando. Vamos directo a otras noticias en Shusman News. En el día de hoy una mujer desarrolla una extraña alergia que le impide acercarse a su esposo. ¿Cómo resuelve? ¿Cómo resuelve Gina Fassi con el hermano de Shusman? El hermano es que le pasa la mano. O sea, el marido le da alergia, pero el cuñado le hace cosquillas. Exactamente, es como un bogo. Y es que hoy en día cuesta mucho divorciarse. ¡Oh, Dios mío! Un hombre se ha casado con su arrocera. No sé si es marca Hitachi. Shusman News está investigando. No, no. Lo más extraño, Gina, no es que se casó con la arrocera. Más extraño todavía es que se divorció de su arrocera cuatro días después. Porque se encontró una ¿qué? Una Elfraer. No se entendía. Una Elfraer, una Elfraer. La cambió por una más moderna. Yo no sé por qué ustedes encuentran toda la noticia mía aquí en Shuman Ustang 40 y se ríen tanto. Esto es un noticiero serio, caballero. Ok, disculpa, disculpa. No, es que la verdad la calidad de tu noticia está sumamente seria. O sea, ¿cómo un hombre se va a casar con su olla? Por Dios. Bueno, con esta noticia yo me voy a casar con mi cafetera cubana. Porque siempre me gusta el café negro como ella lo sabe colar. Crecibilidad. Esto es Shusman News. That's right. Esto es Shusman Urbana. Urbana. Dentro de Shusman News. En exclusiva para Shusman News, mi reportero, mi corresponsal Enrique Santos entrevistó a Dímelo Flow. Si tú te fueses a casar con un electrodoméstico, Dímelo Flow, ¿se casaría con qué clase de aparato? Dímelo Flow, ¿se casaría con qué clase de aparato? Dímelo Flow, ¿se casaría con un vaso? Lo primero que te viene a la mente. Con un vaso. Con un vaso, toma. You can now kiss the bride. Viste, este sirve para tanta cosa, el vaso este. ¿Y por qué el vaso? ¿Y por qué el vaso? Porque el vaso puedo tomar agua. Es el mío, es el mío, es el mío. Dímelo Flow. Puedes ver la boda del Dímelo Flow con su vaso en el YouTube de Enrique Santos. ¿Qué clase de Shusmanía? Clase de Shusmanía. ¿Qué clase de Shusmanía en Shusman News? Aunque no te importe, te lo digo. Ladies and gentlemen, la luna se vende mejor que Marte. El planeta Marte en una subasta de meteoritos. La piedra de Marte en sí, que mide un poco menos de 8 centímetros por 4 centímetros, fue vendida en 21 mil dólares durante una subasta, que vendieron piedras lunares en más de 100 mil dólares. ¿Cómo saben? Porque constantemente la gente le canta a la, mira, el Bicrés por luna llena, luna llena. Oh, bueno, 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 puede ser por eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a un artista cantarle a Marte? ¿No fue Chayanne? Chayanne le canción, la verdad que sí, que fue Chayanne. Y eso, qué raro, que Jaro. Ay, sí, mira. Yo pensaba que Jaro solamente escuchaba a Dembow. Y mira, y también, también Matt Damon fue a Marte y sembró papas. Hoy hay una que dice, yo no te pido laguna, yo solo quiero a Marte. Yo solo quiero a Marte también, esa no, se me olvida que encanta esa. Jaro, ya que han sembrado potatoes en Marte, ¿por qué tú no ves dónde se puede sembrar la yuca? Jaro, ya que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Se empató con su novia y un par de amigos y se fueron de copas y él decidió llamar a la policía y decirle que había sido secuestrado y maltratado por unos clientes y todo esto para no llegar a casa, para no tener que reportarse a su esposa. ¡Oh, Dios mío! Y sometido total, pobre tipo. Después el hombre acabó confesando la verdad. ¿Tú sabes que una vez tuve que fingir mi propio secuestro también? Mentira, mentirosa. Yo dije, Gina, dije que tenía a Bad Bunny, a Ozuna y a Romeo Santos en mi casa y que estábamos jugando Twister. ¡Ey! En la bañadera. ¡Ey! ¡No se rían! Voy a prohibir las risas en Shusman News. Esto es un noticiero serio y prestigioso y de credibilidad. ¡Hasta aquí, Shusman News! ¡Esto es Shusman News! ¡Gracias! ¡Hasta aquí, el noticiero más imbarcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad! Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Shusman News. ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Está pasando mi gente, es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. La unidad. Oye, dímelo mi gente, este es Bad Bunny y Enrique Santos, el más que regalan tu mañana, ya lo sabes. Gana tus entradas para ver a Bad Bunny en su World's Hardest Tour a las 40 de esta hora. Tú, 94 a 9. Tú y ni te a qué. World Wide Recognize. Anoche sucedieron un par de cosas, por ejemplo, la actividad en la duela. Estos son los resultados en la NBA. Los Raptors de Toronto le dieron una paliza a los Nets de Brooklyn, 133 a 97. El hit de Miami sigue como líder del este. Vencieron a los Bulls de Chicago, 112 a 99. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 127 a 122 a los Cavaliers de Cleveland. Otra cosa que estaba sucediendo mientras jugaban en la duela, la negociación de las grandes ligas. Pasaron de la medianoche, se fueron a los extra innings buscando llegar a un arreglo. La última reunión terminó a las 2 de la madrugada, pero ¿no ven el final? Se supone que el 31 de marzo inicie la temporada. Para concluir, Basil Lomachenko ha dejado los guantes de Vox. Este peleador ucraniano se une al ejército de su país en la guerra contra Rusia. Gracias, Carla. La puedes seguir en Instagram, at Carla Alaire. Ha llegado el momento que todos están esperando para ganárselo boletos para el concierto que todos quieren. El concierto de Bad Bunny con el Código de Animales de Enrique Santos. Increíble, gracias, Marlon. Ahí estamos, ahí estamos. Ocho, cuatro, cuatro. Y es Enrique buscando ahora mismo la llamada número cuatro que tiene la oportunidad de cantar como el animal preferido del día. Tienen que cantar como el animal que vamos a elegir, pero la canción es Calladita de Bad Bunny que suena así. Escucha, esta es la canción que tienes que cantar. Ajá, como el animal. Dice así. Mala mía, mala mía. Dale, dale, dale. Ella es calladita, pero para eso es atrevida. Yo soy mar y mar y bebida, gozándose la vida como es. Ocho, cuatro, cuatro. Y es Enrique, 8, 4, 4, 9, 3, 7, 36, 74. Jugamos todos los días a las nueve con cuarenta minutos. Estoy buscando la llamada cuatro y la llamada número cinco para que participen en el coro de animales. Y vamos para allá. All right. Participante número one. ¿Qué tenemos por aquí, Extreme? We have Monica de North Miami. Monica, buenos días. Money, money. Buenos días, Monica. Monica. Wake up. Monica. Aló, aló, buenos días. ¿Cómo están? Están en mute. Ah, mira. Ah, ok. Yo iba a decir, ¿qué pasa? La gente de North Miami siempre están awake. ¿En qué parte de North Miami? What are, whereabouts? Close to Aventura. Close to Aventura. North Miami B. North Miami B. North Miami B. Está cerca del NMB, ok. All right. Y cerca del Aventurture Mall. Monica, representando el área North East Miami Dade. Participante número two se llama. Se llama María de Hayalía. Ay, María de Hayalía. María de Hayalía. Hello, María de Hayalía. A ver, a ver. A romperla, a romperla, romperla. A romperla. Ay, rompe, rompe. Me encanta la actitud. Vamos a romperla, papi. All right. Ya saben. Tienen que cantar la canción como el animal elegido. El animal elegido, en el día de hoy, yes. Tienen que usar la creatividad. Bad ratón. Les toca cantar calladita de Bad Bunny como un rat. Bad ratón. Participante número uno. Monica, de North Miami Beach. Are you ready? Yes. Okay, desde ahora, Bad Ratón. Oh, God. Go. Rata Bunny, baby. Rata Bunny. Esa rata suena que está fumada. Se fumó algo, definitivamente. Esa rata quiere. Cush, 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 cush. Esa rata fuma. Cush, cush, cush. All right. Gracias, Monica. No, no. Que eso es bueno. No, no. Imagínate, sí. En vez de los Lace Brownies, the Lace Queso. Vamos a ponerle todo el queso. Vamos. All right. Participante número dos. María de Hialeah. Te toca hacer Bad Ratón. Y hacer lo mejor que Monica de North Miami Beach. Desde ahora, go. Qué arrebato, Dios mío. Está difícil. Vamos a revivirlo. La primera suena así. All right. Y participante número dos sonó así. No, no, no. Es increíble. Creo que tenemos una grabadora. La participante número dos de Hialeah. Felicidades, María. Gracias a ti, María. Vas a ver el conejo malo. Bad Bunny con tu 94.9. Gracias. Gracias a ti, barratón. Barrata. Barrata. Barro con la mezcla a fuego. DJ Extreme, bueno día. Atención, Chimoso. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. La única. Lo, no, lo, lo, no hay. El niño, dime la mitad, dime la mitad. Te gusto, yo lo sé, pero no lo quieres decir. Yo quiero todo, no. No, 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 no. Tengo en la más viral. Quiero hablar contigo sin filtro. Llámame, un ocho siete siete cuatro cinco siete ochenta y ocho ochenta y ocho. Go. Hey, te hablan Joel y Randy. Y estás escuchando tú, 94.9. Tú, 94.9, número uno, parejes de hoy, ¿cómo estás? Bien, 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 mami Dime la verdad sin filtro, tú estás cansada de escuchar todo de Anuel y Aileen, la más viral, su esposa Ajá, ya, eso ya me fundió, ya, eso me tiene fundido, ya, eso es demasiado Estoy de acuerdo, mira, yo creo que porque ellos graben tanto lo que están haciendo Besando, abrazando, deberían hacer un show de reality y ya, para de grabar todo Cuidado, este concurso adictivo te puede poner a ganar mucho dinero Mucho dinero, es el concurso Cinco pal cash Con hasta 15 mil dólares para regalar en tú, 94.9 Participas llamando cuando el locutor lo indique Tendrás cinco preguntas para contestar en cinco segundos cada una Al lograrlo, ganas 250 dólares Pero aquí es que llega la adicción Si no se contesta consecutivamente en una ronda Se acumula el cash Se acumula el cash Se acumula el cash Y las preguntas se repiten en la próxima Hasta que se contesten Y te llevas el dinero acumulado Memoriza bien las horas para que no te las pierdas Siete y cuarenta y ocho y cuarenta de la mañana Son quince mil dólares Quince mil dólares Y parte de ellos pueden ser tuyos Jugando Cinco pal cash Exclusivo de tu noventa y cuatro nueve Presentado por David Lowe & Associates en Fort Lauderdale Si te negaron o pagaron mal el seguro de casa Llama al ocho cuatro cuatro nueve seis dos cinco dos cuatro Cuando se